Bien, buenas tardes, señoras y señores concejales, público que nos acompaña. Se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 15 de septiembre de 2015. Primer punto del orden del día, aprobación si procede del borrador de la acta a la sesión anterior, celebrada el 16 de julio de 2015. ¿Alguna objeción al acta? Se aprueba, por tanto. Segundo punto, dar cuenta de la relación de decreto-resolución a la alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. ¿Alguna intervención? Tercer punto, dar cuenta del decreto de la alcaldía de fecha 15 de julio de 2015 sobre presidencia del organismo autónomo de bienestar social. ¿Alguna intervención? ¿De acuerdo? Punto cuarto, propuesta de la designación de los representantes políticos en la Fundación Andrés Segovia. Señor secretario, tiene la palabra. Sí, procede la designación de los representantes de la corporación en la Fundación de Casa Museo Andrés Segovia y va por doña Macarena García Palacios, por el Grupo Municipal del Partido Socialista, doña María Auxiladora del Olmo Ruiz, por el Grupo Municipal del Partido Popular, doña Juana Francisca Cruz Sánchez, por el Grupo Municipal de Izquierda Unida, don Juan Carlos Trujillo García, por el Grupo Municipal de Ciudadanos, y don Francisco Javier Bris Peñalber, por CILUS. ¿Se aprueba? ¿Intervenciones? Cinco, propuesta de la Alcaldía sobre designación de representantes políticos en el consercio de residuos sólidos urbanos del Guadiel. Sí, igualmente que el anterior punto, procede la designación de los representantes del Ayuntamiento en el consorcio de residuos sólidos del Guadiel y de conforme con la propuesta planteada por cada grupo, es por el Partido Socialista, titular don Joaquín Gómez Mena, doña María Isabel Selfa Sevilla y don Daniel Campos López, suplentes Carmen Domínguez Carballo, don Rafael San Pedro Castañare y doña Macarena García Palacios, por el Partido Popular, titular don Francisco Javier Tortosa Ruiz y don José Luis Roldán Sánchez, suplentes don Carlos Velasoria y doña Niarejo Rosario Pérez Béjar y por el Grupo Municipal de Ciudadanos don Salvador Herbás Casa y suplentes don Juan Carlos Trujillo García, según la proporción manifestada en la propuesta e informada en relación con este secretario. ¿Alguna intervención? Señor Bri, por CILUS, tiene la palabra. Gracias. Bueno, manifio meramente a criterios de proporcionalidad y en ese sentido, pues, simplemente que se atienda un ruego y es que se me mantenga informado simplemente con mandar las convocatorias y las actas. Considero que puedo tener la información necesaria, por lo menos para mantener el pulso al órgano y si fuera posible que se me permitiera asistir, aunque no tuviera voto, solamente por estar, como digo, al tanto. Si hay alguna posibilidad de asistir… ¿Sin voto no afecta a la proporcionalidad? Se intentará. Vamos, que no hay ningún problema. Quiero decir que… Si alguien, quiero decir, si alguien del pleno tiene algún inconveniente, pues, lo pone… Yo no creo que nadie tenga inconveniente. De cualquier forma, incluso, aunque no esté presente, por supuesto que se le va a informar de todo lo que allí se resuelva o se decida y la documentación se le pasará a usted para que tenga conocimiento de esto. Incluso me comunican que los asuntos que van a ese consorcio pasan por la comisión informativa previamente. Por lo tanto, antes de que se produzca esa reunión del consorcio, usted tendrá noticias de todo lo que se va a llevar ayer. Vale, muchas gracias. ¿De la Unida que va al consorcio? Están, aunque no hayan sido leídos, creo que están, por los gestos del secretario, creo que están. Están los que son. Don Sebastián Martínez Solá. De hecho, van a estar más de los que son, después de lo visto. Lleva razón, mil disculpas. Don Sebastián Martínez Solá y don Felipe Padilla Sánchez como suplentes. Correcto. Bien, seis, aprobación de la propuesta de designación de los suplentes de comisiones informativas a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular. Señor secretario. Sí, es la propuesta de todo el Grupo Partido Popular. Y es la siguiente. Los cambios de los suplentes. Comisión Informativa y Medio Ambiente, Ordenación, Territorial, Infraestructura Urbana y Servicios. Doña Ángela Isabel García como suplente pasasera de don Antonio Delgado Contreras y el suplente Linarejo Pérez Béjar. Patrimonio, Participación Ciudadana, Salud y Consumo. Linarejo Pérez Béjar, suplente auxiliadora del Olmo Ruiz. Y Carlos Vela Soria, suplente Antonio Delgado Contreras. Turismo, Comercio, Promoción y Comunicación. Doña Ángela Isabel García, su suplente Linarejo Pérez Béjar. Y don Francisco Javier Tortosa Ruiz, suplente auxiliadora del Olmo Ruiz. Recurso Humano e Igualdad. Doña Ángela Hidalgo Azcona, su suplente de don Linarejo Pérez Béjar. Y don Antonio Delgado Contreras, su suplente de don José Luis Rodán Sánchez. Gobernación Interior, Economía, Hacienda y Especial de Cuentas. Titular es doña Ángela Hidalgo Azcona, suplente don José Luis Rodán Sánchez. Titular es don Antonio Delgado Contreras, suplente don Francisco Javier Tortosa Ruiz. Cultura, Educación y Festejo, titular María Osiliadora del Olmo Ruiz, suplente don Carlos Vela Soria. Y Francisco Javier Tortosa Ruiz, suplente Ángela Hidalgo Azcona. Deporte, Agricultura y Ganadería, titular doña Inarejo Pérez Béjar, suplente don Carlos Vela Soria. Y don Francisco Javier Tortosa Ruiz, suplente don Antonio Delgado Contreras. Servicio Social y Juventud, titular don Carlos Vela Soria, suplente don José Luis Rodán Sánchez. Y doña Auxiliadora del Olmo Ruiz, suplente don Ángela Hidalgo Azcona. Fomento, Desarrollo Económico y Universidad, titular doña Ángela Hidalgo Azcona, suplente don Carlos Vela Soria. Y don José Luis Rodán Sánchez, suplente doña Inarejo Pérez Béjar. Y junta rectora del Patronato de Bienestar Social, vocal auxiliadora del Olmo Ruiz, suplente don Carlos Vela Soria. Junta rectora del Organismo Autónomo Local de Industria y Paisaje, titular don José Luis Rodán Sánchez, suplente Inarejo Pérez Béjar. Y consejo de Administración del Cementerio Parque Sociedad Anónima, don Antonio Delgado Contreras. Y del consejo de Administración Linacua, don Francisco Javier Tortosa Ruiz. Señor Moya. Señor secretario, ha tenido que hacer un…, imagino que no se habrá dado cuenta, en el caso del Patronato Municipal de Bienestar Social, sabe usted que los miembros son nominativos y no pueden tener…, los organismos autónomos no pueden tener suplentes. Quiero que habrá sido un desliz. Muchas gracias. Efectivamente, titularos. Bien, punto número 7, dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre el restablecimiento del orden jurídico por obras no compatibles con la ordenación urbanística realizada en sentas calles municipales. Señor secretario. Sí, son un conjunto de expedientes, todo igual. Son en relación con el expediente del restablecimiento del orden jurídico perturbado, en cuadro contra don José Plá Ramos y doña María del Pilar Montero Huertas. En el informe y en la propuesta, los fundamentos jurídicos pueden se ordenar a don José Plá Ramos y doña María del Pilar Montero Huertas, como responsable de una expresión urbanística cometida, que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado por actos no compatibles realizados por la calle Santiago 11.3. Concedo un plazo de un mes y, para el día siguiente notificación, para la reposición, he informado a don José Plá Ramos y doña María Pilar Montero Huertas que el incumplimiento de la orden de reposición, la ley de física alterada, de conformidad con el artículo 184 de la orden de ordenación urbanística y 50 del reglamento de disciplina, da lugar, mientras dure, a la imposición de hasta 12 multas coercitivas con una apreciada mínima de un mes y cuantía y que, en cada ocasión, el 10% del valor de los actos realizados, en todo caso mínimo 600. Informado a don José Plá Ramos y a doña María Pilar Montero Huertas que, en el caso de incumplimiento de la orden de reposición dada, el mismo será llevado a cabo por este ayuntamiento mediante ejecución subsídica. La misma propuesta, en igual circunstancias y por hechos lo mismo, por infracción de la legalidad urbanística, también contra doña Juana Luisa Rodríguez Hernández, contra promociones y construcciones inmobiliarias Gomariz y Rodríguez Sociedad Limitada, contra don Ramón José Mateo García y don Ester Martos Robles, contra don Francisco García Rodríguez, y, por último, contra don Antonio Francisco González Vilaseca y doña Ana Belén Fernández García. Y los mismos fundamentos en la misma propuesta. Intervenciones. Se aprueba. Ocho dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre el restablecimiento del orden jurídico por obras no compatibles con la ordenación urbanística realizada en parcela rústica 272 del polígono 21. El informe de propuestas es por una alteración de la realidad física alterada vinculado por don Juan Romero Álvarez y contra frutería Huerta en los Naranjos y la limitada, como administrador único, don Federico Romero García. Y la propuesta es la siguiente. Ordenar a don Juan Romero Álvarez y frutería Huerta en los Naranjos, como administrador único, don Federico Romero García, como responsable de una infracción urbanística cometida que proceda al restablecimiento del orden jurídico perturbado sobre actos no compatibles realizados en una parcela 272 del polígono 21 en el catástrofe rústica y diseminado, consistente de una acutación a nave industrial, construcción de un muelle porche y cerramiento de parcela. Conceder un plazo de un mes. Siguiente a la notificación del acuerdo primario para la reposición. Informar a don Juan Romero Álvarez y a frutería Huerta en los Naranjos a través de su administrador que el incumplimiento produce la aplicación del 184 de la ley de ordenación urbanística y artículo 50 e informar a los mismos interesados como que en caso de incumplimiento de la orden de la reposición dada será llevado a cabo por el ayuntamiento mediante la ejecución subsidiaria. ¿Intervenciones? ¿Se aprueban? Nueve. Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de resolución del recurso de reposición interpuesto por don Mariano Romero Mingote al acuerdo del 12 de marzo del 2015. La propuesta del informe propuesta que se elabora es estimar las alegaciones primera del recurso de reposición interpuesto por don Mariano Romero Mingote relativa al tipo de suelo sobre el que se ubica la construcción ratificando los acuerdos adoptados el 12 de marzo del 2015 y estimar la alegación segunda relativa a la nueva valoración de la obra realizada que queda establecida en la cantidad de 29.227,28 euros. Concedo un mes contra el día siguiente la notificación para la reposición de la realidad física mientras su demolición en la obra no compatible realizada en la calle Guadalajara. Informar a don Mariano Romero Mingote que tendrá derecho a una reducción del 50% de la multa impuesta por el procedimiento sancionador de conformidad con lo previsto en el artículo 163.4 de la LOA. Informar a don Mariano Romero Mingote que el incumplimiento de la orden de reposición de la realidad física alterada de conformidad con el artículo 184 de la LOA y 50 mediante dura te aconseguen la imposición de una multa periódica coercitiva e informar igualmente que en caso de incumplimiento de la orden de reposición el intervento lo podrá ejecutar por ejecución subsidiaria a costa del infractor. ¿Intervenciones? ¿Se aprueba? Tiene el dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda relativo al cambio de la nueva denominación de la actual travesía de Fuente Ayala. Ese no lo tengo yo aquí. Tiene un momento que puede ser que esté aquí. Señor presidente, este no lo tengo yo aquí. Estaba en los asuntos de pleno, pero el cambio del nombre de la vida denominada travesía de Fuente Ayala pasa a denominarse calle Fuente de la Piedra al objeto por esa comisión se emite informe y la comisión decidió efectivamente el cambio de denominación de la travesía de Fuente Ayala por la calle Fuente de la Piedra. Correcto. Supongo que es lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? 11 dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda relativo a la resolución del recurso interpuesto por el Grupo Municipal del Partido Popular al acuerdo plenario del 8 de junio de 2015. Sí. La comisión informativa propone con respecto al recurso de reposición interpuesto por el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular al acuerdo del 8 de junio del 2015 sobre el destino sobrante de dotación asinada a dicho partido con los votos a favor del Partido Popular y la abstención de parte de los grupos y asistentes salvo cilios que no asiste pues se aprueba porque tiene el voto favorable del Partido Popular de la propuesta. Al mismo se emitió informe jurídico que cobran el expediente por este secretario en el cual pues en el que se indicaba que proceda la estimación de recursos en los términos del súplico ya que este secretario ya ha mintido entendido ajustado a derecho la petición efectuada al ser disconforme a derecho al apartado del acuerdo relativo a la renuncia suscrita por el anterior portavoz del Partido Popular sobre los varantes de dotación económica pendiente de ingreso y referida a dicho grupo siendo aprobada dicha renuncia en sesión plenaria del 8 de junio del 2015 procediendo por tanto la estimación del recurso con la revocación parcial del acuerdo de adoptado concretamente lo relativo al apartado segundo cuando hace mención a la renuncia de suma de 10.457 euros pendiente de asignación atrasada reconociendo el derecho al abono del grupo actual de concejales y Partido Popular para el funcionamiento del mismo y por dicha cantidad económica ¿de acuerdo? Punto 12 dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda relativo a la aprobación de operación de tesorería para hacer frente a las obligaciones derivadas de los proyectos de los fondos FEDE Sí el asunto fue dictaminado en la Comisión Informativa de Economía y Patrimonio y en la contratación de una o varias operaciones de crédito para hacer frente a la obligación de los fondos FEDE por importe de 6 millones de euros con el listame favorable con los votos a favor del Partido Social de la República de la Unión y la Inqueda Unida y reserva del voto por el Pleno del Partido Popular y Ciudadanos se propone por tanto al Pleno la operación de tesorería en la misma obra de informe de la intervención donde para que se indique pese a que el expediente no se ha analizado dicho cumplimiento de manifestar que los mismos concurren a la fecha del presente informe las condiciones para concertar la operación de tesorería e igualmente informe por este secretario por ser proceptivo a la exigencia de mayoría absoluta en el sentido favorable y de la tesorería municipal con la propuesta a favor de la caja rural de Jaén por ser la condición más mínima ¿Intervenciones? ¿Rueba? Creo que tenemos que votar porque hay alguna reserva de voto para el Pleno o de algún partido ¿Votas a favor? Señor Martínez quería tomar la palabra Sí, pero es que he precipitado ya y tenemos también que haber votado porque aunque se ha mencionado el voto que se produjo en la comisión pero aquí no ha quedado claro el pronunciamiento de los grupos en el punto 11 sobre el acuerdo plenario del 8 de junio de 2015 Lo echamos para atrás rebobinamos olvidaros de lo que ha dicho el secretario ahora mismo volvemos para atrás punto número 11 que era referente al asunto este del grupo popular ¿Voto a favor? ¿Abstenciones? Por lo tanto no hay nadie que diga que no Correcto el bingo Perdón la Punto número 13 Proposición de Ah no que estamos en el 12 es verdad Ya me han liado Sebastián Bien Lo de los fondos FEDES recuerdan que es lo de los créditos y demás la operación de tesorería ¿Alguna intervención por parte de los grupos? ¿Voto a favor? Ah como no hacía falta Punto número 13 Proposición del concejal delegado de medio ambiente ordenación territorial relativo a la nueva aprobación provisional del plan de sectorización del área Asunz 1-3 y los rubiales 3 Sí La propuesta es ratificar Bueno la propuesta no hay que ratificar la urgencia pues bueno se vio en el instante de la comisión Aprobada de nuevo y provisionalmente el plan de sectorización del área SUNS 1-3 los rubiales 3 promovido por el propio orientamiento segundo documento logrado con fecha septiembre del 2015 que tiene por objeto el cambio de categoría de terreno no sectorizado no urbanizable ordenado invocando el plan general ordenación urbana y completando la ordenación establecida así como correspondiente estudio de impacto ambiental fechado igualmente septiembre del 2015 Este es el sector los rubiales 3 localiza al oeste del núcleo urbano tiene una superficie de 141.171 metros cuadrados y linda por el norte con el vía de la ronda cinturón sur por el sur con la variante de la carretera nacional 322 y por el este con el nuevo parque científico tecnológico y por el oeste con el sector industrial rubiales 2 ya urbanizado tercero remitir al organismo autonómico estatal competente un ejemplar debidamente eligenciado del plan de sectorización que se aprueba provisionalmente el objeto de verificar los informes sectoriales emitidos al mismo y una vez emitidos los informes citados al apartado anterior le va a ser el expediente debidamente eligenciado al órgano competente autonómico para su tramitación su siguiente y aprobación definitiva si procede de tipo de suelo que pasa de industrial a comercial y una reparcelación entonces me gustaría saber si hay alguna iniciativa privada detrás de este cambio de tipo de suelo y que de alguna forma pues justifique que pasemos de tener un poco menos suelo industrial para tener un poco más de suelo comercial cuando si no me equivoco tenemos el solar del paseo de Linarejo ya se consiguió que se pudiera hacer el centro comercial y están los permisos dados etcétera a la espera como digo de esa iniciativa privada que con los tiempos que corren pues es natural que no exista o no exista muy fuerte no sé si señor secretario que es la tramitación que ya es varios acuerdos y que esto ha sido como consecuencia de cierta deficiencia bueno o subsanaciones de documentación que ha exigido las administraciones sectoriales que están incluidas y que tienen que informar en este procedimiento del plan de sectorización y en definitiva es un plan que pone en desarrollo un terreno urbanizado no sectorizado a urbanizable ordenado pasa directamente de no sectorizado a ordenado a través de este plan de sectorización y en definitiva lo que tiende es a desarrollar lo que el plan general determina para ese tipo de suelo los trámites procedimentales obligatorios señor gómez tiene la palabra si desea ampliar la respuesta que comenzó el 7 de junio del 2012 hubo una aprobación un acuerdo por unanimidad de todos los grupos políticos que estaban en ese momento hubo una aprobación provisional en el pleno del 13 del 2014 había que subsanar una serie de deficiencias en los informes de evaluación ambiental y de agua y como eso lleva implícito una serie de modificaciones sustanciales pues se elaboró un nuevo documento que es el que se presenta hoy aquí el que se presentó en la comisión y el que se presenta hoy aquí para su aprobación para su nueva aprobación provisional el hecho de que se haya modificado de industrial a comercial es por una razón muy sencilla estamos en la última fase de rubiales por uno o dos rubiales está uno está dos y está el tres y los terrenos nos lindan con la universidad con el campus universitario nos parecía más lógico y además hay algunas iniciativas que están dispuestas a invertir en esa zona nos parecía más lógico dedicar parte de los terrenos los que más se aproximan a los rubiales dos como industrial dejarlo como industrial y la otra zona dejarlo como comercial minorista con el informe de la edición general de comercio favorable también todos los informes son favorables y además recuerde usted que está frente a una superficie comercial como es el campo también y con esto pues también evitamos contaminación acústica etcétera de lo que son naves industriales junto a una zona como es la del campo universitario esos son los motivos señor Brí sí el asunto de la residencia de estudiantes que si no me equivoco iba en una zona que ahora se ha parcelado como zona de uso comercial ahora sigue estando esa iniciativa en quiero decir sobre la mesa es la primera noticia que tengo no eso debe ser es una información que puede alguien promover o proponer una residencia de estudiantes en la zona en el entorno del campus pues estupendo pero no la ha oficializado si alguien ha hecho algún comentario o algún verbalmente sobre esto pero no consta en este ayuntamiento ningún tipo de petición para un proyecto de esas características muchas gracias no es que como yo no estoy en esa comisión ¿esto se ha visto en comisión? sí se ha visto en el año 2012 13 y ahora lo que viene es ya una aprobación definitiva de una propuesta comercial que al otro lado del al campo para que se enteren todos los que porque aquí hablamos de sectores vamos a ver esa es la parcela que frente al campo y a continuación del campo científico tecnológico entonces es una zona comercial propuesta desde hace años porque hay una iniciativa comercial ahí y que nosotros tenemos que el resto es como sabemos todo industrial y otras zonas de Linares que ya nos gustaría llenarlas para que allí nos faltase muchas gracias punto número 14 proposición de la concejalía de recursos humanos a propuesta de la concejalía de ordenación urbanística sobre modificación jornada de trabajo de un puesto de arquitecto este punto si les parece lo tratamos está a falta de informe de la intervención pero si les parece lo aprobamos condicionado vamos o se se vea el asunto para que no tenga que volver a pleno y y condicionado al informe de intervención por supuesto ¿les parece? señor secretario tiene la palabra en relación con lo que indica la comisión informativa de recursos humanos y como ha indicado el señor presidente que por el pleno de cooperación se apruebe la modificación en relación de puestos de trabajo de este ayuntamiento en el sentido de ampliar la jornada del puesto de arquitecto que actualmente es parcial pasándose a la jornada completa de 37 horas y media y como tal supone el incremento de la plantilla presupuestaria pues tiene que emitir informe en la intervención que una vez apostado al anterior acuerdo el ayuntamiento pleno se efectúa la oportuna publicación de boletín oficial y se dé cuenta mismo de la administración pública efectivamente dicho acuerdo que debe quedar condicionado a la existencia del informe por la consideración presupuestaria alguna intervención o acuerdo unánime sobre la necesidad muy bien punto número 15 moción del grupo municipal de izquierda unida sobre presupuestos participativos con perspectiva de género señor Martín Asoladas por izquierda unida quien pasó a leer el contenido la exposición de motivos y el contenido de los acuerdos que tiene nuestra nuestra proposición en el siglo XXI el tema de la participación parece haberse convertido en uno de los elementos centrales tanto en el debate político como para los estudiosos y estudiosas de los problemas de lo público o de lo común el concepto de sociedad civil tan inboga en estos tiempos alude de forma implícita o explícita a la necesidad de instrumentar mecanismos participativos que trasciendan de la democracia representativa y que no restrinjan la participación política al ámbito de los partidos para izquierda unida la participación no tiene un valor instrumental ni a un medio tiene valor estratégico y a un fin en sí mismo sin participación no habrá política de transformación la idea central de la democracia participativa es considerar que las personas son ciudadanos y ciudadanas con derechos y no solo electores y electores la democracia representativa ha ido degenerando paulatinamente en una delegación total y absoluta del poder de decisión de la ciudadanía en unos cuantos cargos públicos encargados de gestionar sus intereses con la democracia participativa en el ámbito local izquierda unida quiere caminar en una nueva formulación de la democracia de la cotidianidad que sin cuestionar la conquista histórica de la representación profundice en nuevos espacios de decisión y aporte mayor riqueza de las relaciones del poder local con la sociedad uno de los ámbitos en el que es factible avanzar hacia la democracia participativa en nuestros municipios es el presupuesto municipal participativo con perspectiva de género desde izquierda unida entendemos y apostamos por esta propuesta de participación como un proceso de cogestión de los recursos públicos en el que el gobierno municipal comparte el poder político a través de una dinámica de debate que busca el consenso y la negociación política que además permite diferenciar el impacto del presupuesto para las mujeres y hombres al identificar y atender sus diferentes necesidades intereses y realidades mientras reconoce las desigualdades y aporta recursos para transformarlas a partir de este método participativo los ciudadanos y ciudadanas decidiremos cuál tiene que ser el destino de una parte importante del presupuesto municipal la inversión y el gasto corriente que no sea gasto de personal o que se derive de contratos formalizados con anterioridad a la aprobación del presupuesto participativo es un procedimiento que viene siendo implementado con éxito en varios países un ejemplo emblemático de esta fórmula es la ciudad brasileña de Porto Alegre y el presupuesto participativo con perspectiva de género en la actualidad se calcula que se está impulsando en más de 50 países en el mundo a diversos niveles administrativos en España y algunas ciudades grandes como Córdoba otras intermedias como Rubí en Barcelona y algunos pueblos pequeños como Cabezas de San Juan en Sevilla galardonada por su buena práctica de participación por la ONU que cuentan con experiencia en elaborar y aprobar presupuestos participativos teniendo en cuenta que los presupuestos son el instrumento para planificar la inversión y el gasto y que reflejan el compromiso político de quienes los elaboran y desarrollan añadimos que los presupuestos con perspectiva de género intentan modificar la desigualdad existente distribuyendo y orientando más eficaz y equitativamente los recursos el objetivo es analizar cómo los gastos públicos promueven o impiden la equidad de género así como cuál es su impacto en mujeres y varones por otra parte los presupuestos con perspectiva de género son herramientas que nos permiten integrar esta mirada en las políticas públicas para impulsar que se reconozca y se valore el trabajo visible e invisible de las mujeres en la economía del país otra importante cualidad es que colaboran en demostrar que la democracia directa es capaz de convivir y complementar la democracia representativa y aún más que la democracia directa puede colaborar eficazmente con la gestión y procedimientos prácticos de una administración pública desarticulando la falsa propaganda del poder que representa la democracia directa como algo tumultuoso desordenado e ineficaz en definitiva los presupuestos participativos con enfoques de género exigen que sea la propia ciudadanía quien decida en qué y cómo se gasta el dinero público que las vecinas y vecinos así como las asociaciones y colectivos de mujeres que conocen las necesidades cotidianas de sus barrios y de la ciudad decidan cómo se distribuyen los recursos disponibles siendo conscientes de que estos son limitados por todo lo expuesto el grupo municipal de izquierda unida en el ayuntamiento de Linares somete a la consideración del pleno los siguientes acuerdos uno que el ayuntamiento de Linares elabore una propuesta de regulación y articulación de los mecanismos necesarios de participación ciudadana para implantar en nuestra ciudad los presupuestos participativos con perspectiva de género en los dos primeros años de la actual corporación teniendo como base las siguientes líneas y metodologías para participar se tiene que asistir a una de las cinco asambleas territoriales que se convocarán en la ciudad donde se debatirán los problemas perdón las propuestas de inversión que presenten los ciudadanos cada una de estas asambleas territoriales será presidida por el alcalde y abarcará una demarcación territorial resultante de la suma de varias asociaciones vecinales actuales podrán participar todos los ciudadanos y ciudadanas mayores de 16 años empadronados en Linares también pueden participar todas las entidades y asociaciones de la ciudad inscritas en el registro municipal o legalmente constituida c cualquier asistente a una asamblea territorial podrá presentar tantas propuestas de gasto como desee siempre que sean propuestas de gasto objeto del presupuesto participativo el conjunto de propuestas presentadas cada asamblea escogerá un máximo de 10 que junto con las de otros territorios formarán parte del debate para hacer la propuesta definitiva el método de desarrollar costará resumidamente de cuatro fases uno elaboración previa de un estudio de la situación de las desigualdades de género en Linares por parte del consejo local de la mujer dos constitución de las asambleas territoriales que será donde se hagan las propuestas que provendrán directamente de la ciudadanía así como de las entidades que deseen hacer propuestas a través de una o un portavoz tres se celebrarán reuniones temáticas o sectoriales las propuestas de las asambleas territoriales pasarán a las reuniones temáticas o sectoriales que coincidirán con los consejos sectoriales constituidos en el ayuntamiento cuatro el consejo de participación ciudadana y el consejo local de la mujer serán donde se debatirán las propuestas de las asambleas sectoriales y territoriales y se decidirá cuáles de ellas se presentarán definitivamente al gobierno municipal y a la comisión de hacienda para que las incluyan en el presupuesto municipal que aprobará definitivamente el pleno del ayuntamiento dos el ayuntamiento de Linares llevará a cabo una campaña informativa previa con el fin de intentar implicar al mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas orientadas a dar a conocer lo que es el presupuesto cómo funciona problemas y prioridades más importantes que pueden tener respuesta del presupuesto etcétera muchas gracias buenas tardes a todos los miembros de la corporación así como al público asistente desde ciudadanos nosotros nos gusta que las instituciones sean transparentes y nos gusta que el ayuntamiento se abra hacia una participación ciudadana pero nosotros no promovemos un sistema digamos asambleario que es lo que se propone hoy aquí el grupo de izquierda unida si se vería si somos favorables a que se estudie bajo otros procedimientos ya sea como crear un órgano consultivo donde aglutine a todos los colectivos todas las asociaciones que pueden representar la pluralidad de esta ciudad al cual nosotros podemos se podría tendría un carácter consultivo a la hora de elaborar esos presupuestos no obstante también entendemos que la sociedad linarense está representada democráticamente en esta corporación luego todos los que estamos aquí presentes hemos sido elegidos democráticamente y representamos esa ciudadanía no obstante ya decimos nosotros si vemos estamos de acuerdo en el fondo de que haya unos presupuestos participativos pero no así estamos de acuerdo en la forma de hacerlo buenas tardes a todas las personas que esta tarde nos encontramos aquí quiero que mis primeras palabras sean hoy de disculpas pedir disculpas aprovechando que esta iniciativa de izquierda unida traza una una filosofía de transversalidad vinculada a la igualdad quiero que mis primeras palabras sean pedir públicamente disculpas a la concejala Mabel Selfa por unas declaraciones que hice ayer en cualquier caso desafortunadas que no responden en nada mi manera de pensar ni de sentir que vino a colación de de unas citas vinculadas a unos cantautores de reconocido prestigio en nuestra nuestra nación en España por lo que quiero que públicamente conste en hasta que le pido humildemente disculpas por el daño que le haya podido causar tanto a ella como a su familia después quiero agradecer a Izquierda Unida que una vez más promueva algo que lleva implícito la participación de los ciudadanos es verdad que es farragoso lo ha dicho Ciudadanos como encauzamos como dinamizamos como trabajamos en estas vías de comunicación honestas sinceras limpias de implicación como lo hacemos es muy complicado casi todas las personas que estamos aquí pertenecemos a colectivos y todos sabemos lo difícil que es dinamizar lo difícil que es que la gente participe y también no es menos cierto que los que estamos aquí sentados somos representantes democráticos de la ciudadanía es verdad que los ciudadanos se pueden expresar y trasladar sus propuestas no solo al presupuesto sino a toda la actividad municipal a través de cauces ya establecidos democráticamente como son las asociaciones de vecinos asociaciones culturales consejos sectoriales consejos monográficos en definitiva los primeros pasos están dados esto es una apuesta más por tratar de implicar a más gente la propuesta o sea la proposición no de ley no perdón la moción la moción establece dos años no sé si eso es suficiente no es suficiente yo lo que creo a modo de enmienda en boche si se me permite no sé si si en la comisión de participación ciudadana fuéramos capaces todos de hacer un esfuerzo por intentar intentar implicar a más gente no como lo plantea Izquierda Unida y perdónenme que se lo diga no que ya sean cinco los subsectores no sé yo creo que todos debemos dejarlo un poco más a la participación ciudadana podrían ser cinco o tres o diez no lo sabemos y que sea el concejal delegado en este en este tema el que se pronuncie el partido popular tampoco considera que sea se sea más operativo en los presupuestos porque participe mucha gente sino que los que participen lo hagan de forma profesional coherente y asumiendo su responsabilidad por lo que el partido popular nos gustaría votar a favor de esta iniciativa pero entendemos que está poco elaborada un poco en el aire muy poco consensuada y lo que le brindamos la posibilidad desde el partido popular es que o bien se retire si es posible para que sigamos trabajando en ella o en cualquier caso el partido popular se tendría que abstener gracias señor alcalde señor tarde a todos los vecinos y vecinas que nos acompañan hoy en el salón de pleno hay varias cosas que quería comentar antes de indicar nuestro sentido del voto en primer lugar es mostrar que en ningún caso nosotros rechazamos nuestra responsabilidad como ediles como representantes municipales de cara a hacer unos presupuestos municipales como llevamos haciendo ya pues para nuestro grupo afortunadamente muchos años y también contando con la experiencia de la participación ciudadana de diversas formas ¿cómo nos vamos a estar de acuerdo en hacer unos presupuestos desde un ámbito de participación ciudadana Sebastián? ¿y cómo nos vamos a estar de acuerdo en hacer unos presupuestos participativos con una perspectiva de género? si es natural y con natural el hacerlo con esa perspectiva y además contamos con un plan de igualdad aprobado por el pleno del ayuntamiento de Linares que transversalmente promueve ese objetivo la realidad es que nosotros hemos consultado con el secretario del ayuntamiento y él nos ha indicado que es posible hacerlo pero que para hacerlo pues debemos aprobar un reglamento tenemos ya un reglamento de participación con algunos artículos pero sí que sería adecuado en los próximos años vuestra propuesta marca un tiempo de dos años yo creo que incluso sería posible hacerlo en menos tiempo redactar ese reglamento y que ese reglamento facilitase que cualquier ciudadano o cualquier ciudadana pudiese participar activamente en la realización de esos presupuestos la verdad es que nosotros siempre hemos hecho presupuestos participativos siempre hemos contado con asociaciones de vecinos con asociaciones culturales y además ellos han tenido información desde el primer momento de cómo se estaban haciendo esos presupuestos e incluso nos indicaban algunos objetivos para desarrollar esos presupuestos estoy viendo aquí al presidente de la asociación de vecinos de Santana él sabe que el año pasado estuvimos en contacto con él y en este año hemos estado en varias ocasiones para poder acometer la obra de rehabilitación de su sede y eso es un ejemplo de participación ciudadana a través de todos los vecinos y vecinas de aquel barrio y después también lógicamente presentamos nuestro presupuesto a la federación de asociaciones de vecinos asociaciones y milce que es el primer sitio yo creo en el que públicamente cada año se hace la presentación de ese presupuesto pero especialmente novedoso fue en su tiempo el que la ciudadanía hombres y mujeres vecinos y vecinas de Linares estuviesen presentes en las comisiones informativas de este ayuntamiento y parece que eso es algo baladí algo gratuito pero no es común en los ayuntamientos nosotros somos un ayuntamiento pionero en que participen ciudadanos y ciudadanas representantes de la ciudadanía en cada uno de las comisiones que tengan voz que tengan voz y que además puedan participar activamente en la realización durante todo ese periodo que se abre ahora en estos días para realizar el presupuesto además de que somos los únicos además de que somos pioneros en permitir la participación de esta ciudadanía somos los únicos que en todo este tiempo hemos mantenido de manera estable a los ciudadanos por lo tanto la filosofía que tiene la moción que presenta Izquierda Unidad la compartimos la compartimos en cuanto a la exposición de motivos en alguna parte discrepamos un poco pero sí que la compartimos en su filosofía de fondo y especialmente cuando los próximos meses a principios del año que viene entrar en funcionamiento el portal del ciudadano a través de ese convenio que firmamos el año pasado con la Fundación Europa y que tiene dos grandes objetivos un primer objetivo que es la transparencia informativa de cara a la administración y un segundo objetivo que es el objetivo de la participación ciudadana también lógicamente de cara a los presupuestos por tanto Sebastián nosotros vamos a aprobar la propuesta de participación ciudadana en la elaboración de los presupuestos con perspectiva de género si sale adelante que esperemos que sí sea así yo como concejal delegado de la Comisión de Participación Ciudadana invito a todos los grupos a que participen activamente en la redacción de este reglamento y lo que invito ahora es al señor Elvás como representante ciudadano y a la señora Isabel a que votemos afirmativamente a esta moción nos demos un tiempo y participemos activamente en esa comisión y de ese resultado salgan unos presupuestos participativos con perspectiva de género y lo que es mucho más importante con participación de todos los ciudadanos y ciudadanas muchas gracias Es solo por aclarar que lo que votamos hoy en día es textualmente la moción que presenta Izquierda Unida es una aclaración o sea que tal y como viene la moción si lo dejamos que ahora hable el señor Martínez que es el proponente seguro que nos aclara esto y a mí me gustaría también puntualizar alguna cosilla ahora pero dado lo último que ha dicho el señor Campo y lo que ha dicho el señor Isabel dice es cierto que en los acuerdos hay algunas cuestiones que pueden estar demasiado explícitas pero si ustedes se fijan en la primera frase del acuerdo primero dice que el ayuntamiento de Linares elabore una propuesta de regulación y articulación de los mecanismos necesarios de participación ciudadana para implantar en nuestra ciudad los presupuestos participativos con perspectiva de género se puede notar es decir eso es lo que de alguna manera planteaba la señora Isabel lo que también estaba planteando el señor Campo por tanto a partir de ahí yo creo que podemos estar de acuerdo porque claro una vez que a lo mejor una vez que nos sentemos a elaborar eso pues entre todos reconocemos algunas de las cosas que pueden venir en la moción pues quizás en vez de X asambleas territoriales resulta que tienen que ser más o menos aunque también hay cuestiones de los acuerdos que bueno la cuestión de elaborar una campaña para que precisamente haya más participación etcétera yo creo que son muy positivas en cualquier caso respondiendo a algunas de las cuestiones que se han dicho y esto tanto para para el portavoz de Ciudadanos como para el señor Herbaco como para el señor Campo se dice en la moción y además lo hemos dicho en la presentación en rueda de prensa de esta moción que entendemos que la democracia participativa es complementaria de la institucional claro que claro que no tenemos que dimitir tenemos que dejar nuestras responsabilidades como representantes institucionales elegidos democráticamente por los ciudadanos no se trata de eso y además porque simplemente los presupuestos participativos no iban a suceder al revés vamos a seguir fiscalizando esta cuestión y claro que decía el señor Campos responsabilidad tenemos una responsabilidad en hacer presupuestos dígamelo usted a mí que hemos aprobado tres presupuestos en la corporación anterior uno incluso por unanimidad que se aprobó de decir que responsabilidad hemos tenido uno cada uno en la medida que los ciudadanos nos lo han nos lo han permitido pero que efectivamente esa responsabilidad al menos el último año ha sido compartida por lo menos en tres en tres ejercicios como decía no hay somos conscientes de que de lo que somos de que somos representantes públicos con unas responsabilidades y y no entendemos que la democracia participativa perdón es un gran complemento para que la gente participe más y mejor no es cuestión señor Alba de que planteamos un presupuesto asambleario el presupuesto además saben ustedes que solo se puede solo habrá unos capítulos o parte de unos capítulos que podrán ser objeto de este presupuesto como bien se dice en la moción no vamos a no se puede decidir todo por parte de los ciudadanos porque el ayuntamiento tiene unos compromisos y además tiene unos capítulos que no se pueden tocar y que no se pueden no se podrían llevar a estos presupuestos participativos es una cuestión simplemente de dar más y mejor participación a la gente porque es cierto son ciertas algunas de las cosas que ha dicho el señor Campos cuando hablaba de que bueno y eso está bien los presupuestos han sido presentados a asociaciones de vecinos a la federación de asociaciones de vecinos eso está bien pero nosotros entendemos que no basta entendemos que no basta con solo con que se presenten y se pueda plantear más o menos un debate cosas que son positivas y que nosotros lo vemos bien sino que hace falta que más ciudadanos que más ciudadanas se pronuncien sobre las cuestiones de qué gastar en las inversiones y eso es simplemente lo que llevamos en cualquier caso lo que nosotros aceptamos es que como dice nuestra moción que la cuestión es que se apruebe esa regulación para poder llevarlo pues en eso ahí vamos a estar codo con codo con todos los grupos políticos con todos los grupos políticos que lo quieran que espero que sean los cinco y de esa manera pues empezar a implantar si puede ser antes de dos años si puede ser para el ejercicio porque para el ejercicio de 2016 evidentemente vamos tarde si puede ser para el de 2017 pues mucho mejor y ahí estaremos trabajando de hecho ya lo hemos explicado estamos de acuerdo en que los presupuestos sean participativos aún más participativos de los que ya lo son pero lo que no estamos nosotros de acuerdo es la metodología que a continuación expone en el primer punto del acuerdo a partir donde establece más en el punto A que se establece mediante asamblea lo dice textualmente y ese es el modelo que nosotros no estamos de acuerdo si la moción se queda solamente en el primer punto sin meternos en la metodología y esa metodología la llevamos a comisiones y la podemos estudiar entre los cinco grupos nosotros nos parece perfecto en el fondo vuelvo a repetir en el fondo de la propuesta nosotros estamos de acuerdo pero no así en la forma de llevarlo a cabo o tal y como viene en esta moción simplemente eso bien si les parece dejo un señor que votamos pero hay un reglamento he oído la palabra reglamento y hay uno en vigencia desde el año 1992-93 solamente habría que la parte que habla de participación dentro de ese reglamento que regula ya que ya tenemos el marco jurídico lo tenemos en este ayuntamiento hace 22 años y desde hace pues eso 22 años aproximadamente en este ayuntamiento las comisiones informativas participa un representante que se entera de los presupuestos al mismo tiempo que nosotros los corporativos que ya es importante esa participación es verdad que los tiempos cambian evolucionan y la sociedad se va organizando de otras maneras y pueden surgir otros colectivos y demás para que no pueda aparecer asambleario y puesto que ustedes no están predicando eso si les parece no hay mucho margen no hay mucho margen de dar más participación sin dejar de responsabilidad nuestra pero hay que es verdad que podemos de alguna manera esforzarnos en encontrar una vía de participación bien durante todos estos años desde entonces han surgido los consejos sectoriales por áreas deporte educación urbanismo cultura y ahí esos consejos que son asesores y consultivos que no tienen poder decisorio pero sí opinante pues sencillamente se podría pasar por esos consejos con lo cual no hay que hacer una asamblea ni nada de eso y tampoco podemos desperdicar en exceso lo que es la elaboración de los presupuestos que como bien ha dicho usted son opinables en unos 20% como mucho de la cuantía de un presupuesto porque todo lo demás son temas corrientes y demás por lo tanto si les parece lo que es que hay que articular vale más participativos lo adaptamos al año 2015 pero a ver cómo se hace y eso lo trabajan ustedes si les parece esa moción se queda así la aprobamos en el sentido que no quede ni un escollo ni una palabra ni una frase que no le pueda gustar al resto de los grupos de tal manera que se elabore en la comisión esa posible mejora de la participación pero como ustedes saben como ha dicho el concejal va a la federación la vecindad está representada pero si lo queremos hacer por colectivos específicos y por áreas pues los consejos locales son los que se pueden pronunciar donde se pueden llevar esos presupuestos o ese proyecto de presupuesto para que opinen y que de hecho seguro que se hará en algunos de ellos sobre el consejo de las mujeres yo sé que en el deporte y eso barajan el presupuesto que tienen para y ya determinan y eso marca también las pautas al concejal responsable del área que luego llegue y dice en el cómputo general del presupuesto oye pues estas son las indicaciones de la ciudadanía vamos a ver cómo se hace eso que no digamos más participativos y ya está cómo y yo sugiero que miren ustedes el tema de los consejos porque ahí están los representantes de todos los colectivos deportivos culturales y de otras índoles que pueda haber en la ciudad yo es que no veo otro camino sin hacer dejadez de nuestra responsabilidad como ediles pero que si alguien tiene una fórmula mejor y que no le dé un sentido correoso a la gestión municipal pues estupendo no hay ningún problema señor Martínez tiene usted la palabra si vamos a ver consejos sectoriales también los consejos municipales pero que no se trata de opinar se trata de decidir nosotros lo que lo que llevamos en la propuesta es que una parte del presupuesto la que sea posible sea decidida por medio de la participación ciudadana esa es la propuesta que hacemos si ustedes lo ven bien bien y si no lo ven bien nada pero que no se trata de que se vea al consejo o se lleve a la federación de la asociación de vecinos que está muy bien llevada y que se enteren al mismo tiempo los que los concejales representantes de unos presupuestos que ya han sido decididos o prácticamente decididos que el hecho de que esa parte del presupuesto sea decidida por la ciudadanía eso es democracia participativa que eso es que los ustedes les parece bien bien que no les parece bien pues voten los que tengan que votar entonces estamos de acuerdo dos cuestiones en que se regule porque habría que regularlo y habría que verlo entre todos los grupos políticos que estuviesen de acuerdo en cómo se regula esto por cierto la perspectiva de género que en las últimas intervenciones se han olvidado ustedes por eso hacemos especial mención al consejo local de la mujer y que con la cuestión de la asamblea no sé qué problema hay con la cuestión de las asambleas territoriales es decir que los vecinos vayan ahí opinen y luego se decida cada asamblea decida unas cuestiones y luego eso vaya a una asamblea o a un órgano definitivo donde ya se decida sobre esas decisiones pues claro no se va a poder hacer todo lo que todo el mundo diga evidentemente porque hay una pero es una cuestión de decisión por parte de la ciudadanía a partir a partir de un mecanismo que nosotros mismos articularemos pero no es una mera opinión ahora si a ustedes no les gustan las asambleas pues eso ya es otra cuestión centro órgano político bueno es más reuniones asambleas lo que usted quiera llamarlo bajo una convocatoria o una orden del día ahora decidir aquí decide usted por representación vecinal de los ciudadanos los ciudadanos decidir no pueden decidir porque quien decide toma aquí y vota que es evidente somos los 25 concejales por designación ciudadana otra cosa es que se les consulte cómo va usted a entre otras cosas a contabilizar a cuantivizar o a cualificar la decisión individual de la ciudadanía usted no ve que lo que está proponiendo es metodológicamente imposible y es que entonces haríamos dejadez de este órgano que es un pleno si está en elaboración de los presupuestos la ciudadanía y yo entiendo que son la ciudadanía representada por barriadas usted dice más participativo bien vamos a hacerlo por sectores y desde si tenemos a todos los ciudadanos de las barriadas de Linares en las 17 asociaciones de esa federación que está permanente que está en todas las comisiones de este ayuntamiento ya con voz y lógicamente sin voto si es que lo dice la ley de bases de régimen local si eso se lo puede decir el secretario ¿cómo va a decidir? usted pero vamos ¿usted cree que se puede cómo se puede relacionar cómo se puede extrapolar la decisión individual de muchísima gente? si no es decidir la gente puede participar opinar pero decidir lo siento mucho pero eso le toca a usted por los que lo han elegido y a los demás por los que han elegido que es que se vota aquí ahora ¿cómo podemos hacer nuestra gestión más participativa y lo que decidamos aquí esté inspirado basado en la aportación de la ciudadanía? pues yo le estoy diciendo una fórmula no se encabezone en eso porque nadie le va a decir que no y además pero aporta usted la solución el cómo si no me vale el qué es el cómo y yo le estoy diciendo que en estos tiempos en estos años han surgido consejos sectoriales que es que aquí se ha propuesto y se le ha dado el valor que tiene y ahí está representada toda la ciudadanía bien desde el sector deporte el sector cultura el sector urbanístico cualquiera si lo sabe usted que existe entonces a través de eso lo digo para que sea operativa la consulta para que desde ahí las personas que son colectivos el consejo el patrullo no todo bienestar social pues ahí están todas las organizaciones las no gubernamentales de Linares es que no participan en el este de bienestar social en el presupuesto de bienestar social y en deporte no es tanto cuántos colectivos hay en el consejo de deporte o en el de cultura pues yo lo digo para que sea operativo y puedan ser más participativos a través de una metodología correcta y en un órgano concreto sino ¿qué hace usted? convoca a usted ¿cómo lo va a hacer? medio Linares por barriadas es que no sé es que aquí hay que trabajar es que lo que hay es que tomar decisiones y además usted mismo lo ha dicho el margen que hay que son meramente las inversiones y las subvenciones las transferencias corrientes nada más lo demás es que no es ni siquiera opinable como usted bien sabe entonces yo le ofrezco le ofrezco esa sugerencia nada más porque yo no veo otra manera de hacerlo que no sea farragoso inoperante y que además distorsione aún más pero es que es que para eso estamos aquí para decidir estamos nosotros ellos la ciudadanía ya decide a quién pone aquí y cuando a los cuatro años decide lo que no tiene que poner y ya está y ahora nosotros tenemos que contar con la ciudadanía porque es que nos hemos puesto todos eso en la boca todos en todas nuestras campañas con el pueblo y así lo hacemos pero yo quiero escuchar el cómo no de una manera relativa no qué sino cómo se hacen las cosas ya está es lo único que le digo y eso se puede elaborar en una comisión donde se puede trabajar no se trata de aprobársela o no porque si usted lo dice así pues a pesar de toda esa buena voluntad que le hemos mostrado incluso los demás grupos estarían dispuestos a hablarlo pues le tenemos que votar que no y qué necesidad tiene de eso digo yo y simplemente esto sí que es una opinión usted decida clara la cuestión que es el federatario público señor presidente mire yo no voy a discutir por supuesto la moción mire corresponde simplemente indicarles que no la regulación que se haga de ese reglamento de participación nunca puede tener decisorio ni siquiera se admite una propuesta completa de un presupuesto al equipo de la oposición es decir es competencia del alcalde es decir con esto no significa que no pero que nunca puede ser una propuesta vinculante será en todo caso una propuesta que se va a mandar a su comisión una propuesta pero nunca una decisión es lo que le está diciendo el secretario no más que lo ha dicho el secretario si no parecería que era el alcalde era participar participar y propuesta que según la moción cuando la subinante el secretario dice para participar para participar y al final en el apartado 12 hacer la propuesta definitiva no dice ningún gasto una decisión una decisión exactamente si es que no lo dice ni la propia proposición no se trata de decir participar busquen el método si hay uno mejor hagámoslo entre todos si esa es nuestra voluntad y eso se ha mostrado aquí en fin no se trata de votar así bueno en fin usted dirá votamos señora esa no yo una he mostrado su predisposición incluso entendía la filosofía y la compartía pero si Izquierda Unida no renuncia a su connotación asamblearia a pesar de que le habíamos dicho que nos absteníamos tenemos que votar en contra estamos a favor del punto uno y dos si se compromete a retirar o dejar en estudio el resto de las propuestas que están totalmente descompensadas incluso improvisadas si se me permite la expresión pues entonces votaríamos que sí no hay ningún problema si mantiene la propuesta tal y como la trae y no renuncia a ceder en aras de que esto sea mucho más funcional nosotros vamos a votar en contra sintiéndolo muchísimo a pesar de que le habíamos dicho que compartíamos la filosofía de la participación y que los ciudadanos impliquen en la política activamente bueno usted puede sentir lo que usted quiera vamos a ver a ver si yo me entero ustedes quieren que aprobemos una moción de presupuestos participativos no participativos claro porque me están diciendo claro que sí si no hay asamblea ¿qué participación hay? vamos a ver la cuestión que plantea formal que efectivamente plantea el señor secretario claro que luego tendrán que verse en el pleno los presupuestos eso es que es una perugrullada claro que tienen que verse pero una vez que nos hemos comprometido aunque no sea vinculante de manera legal que nos hemos comprometido a que vamos a hacer caso de lo que salga de esa participación claro que sí entonces ¿qué presupuestos participativos son unos presupuestos los que presentamos al consejo? mire esto es lo que vamos a hacer pues es lo que llevamos haciendo un montón de años y que yo no digo que esté mal simplemente estamos intentando dar un paso más allá si no hay asamblea ¿qué participación hay? si no hay asamblea ¿qué participación hay? me dice usted ¿cómo? pues convocando a los vecinos a esas asambleas territoriales de esas asambleas territoriales se tendrán unas decisiones por votación y esas decisiones o votaciones serán las que irán elevándose a los órganos hasta que finalmente salga ese presupuesto además perdóneme señor alcalde que exprese mi perplejidad en la intervención del señor Campos salió la propuesta y ahora no sale ¿qué quiere usted que le diga? se lo va a explicar el señor Campos por qué no sale señor Campos tiene la palabra muchas gracias y votar que sí de cara a la regulación de ese reglamento que iba a facilitar el que la ciudadanía pudiese participar en la realización de esos presupuestos los pudiésemos trasladar al pleno y los pudiésemos aprobar claro que era mi intención de cual intención era entre todos hacer un reglamento que ese reglamento posibilitase a la ciudadanía a participar en la realización de esos presupuestos que nos trasladase a la comisión pertinente y que fuese aprobada en todos los consejos y en todas las comisiones y de resultado tuviésemos un presupuesto consensuado que en definitiva es lo que ya tenemos pero sí que es real con participación activa de la ciudadanía en esas decisiones iniciales pero Sebastián si si no damos el brazo a torcer si no damos el brazo a torcer en cuanto a nuestra responsabilidad y sobre todo en cuanto a la colaboración en mejorar en enriquecer esa moción que habéis presentado pues lógicamente no nos queda otra escapatoria que votar que no muchas gracias bien no entiendo muy bien lo que ha pasado durante este debate porque efectivamente claro no entiendo el porqué el porqué se tiene ese miedo a la asamblea o ese no sé y no entiendo cómo se puede entender que un presupuesto puede ser participativo sino participación de la gente y me dice por internet por internet está muy bien es que esa no es esa no es la cuestión que estamos aquí tratando señor Campos y usted lo sabe perfectamente no están de acuerdo con la moción nosotros simplemente presentamos la propuesta de regulación pero evidentemente con perspectiva de género lo decíamos y evidentemente si no hay asambleas territoriales y si no hay debate ciudadano y no hay movilización ciudadana en este sentido como decía unos presupuestos participativos no participativos que es lo que ustedes nos están proponiendo votos en contra mi voto de abstención ah bien voto de abstención de 16 moción del partido socialista con motivo del repunte de asesinatos machistas ocurridos en los últimos meses señora domínguez tiene la palabra sí gracias señor alcalde buenas tardes a todos lo privado al contrario se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad respeto y capacidad de decisión con este convencimiento nació la ley orgánica 1 barra 2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género una ley reconocida e incluso premiada como una de las mejores leyes de lucha contra la violencia hacia las mujeres y que establece un sólido y completo marco legal para la prevención protección persecución y castigo de la violencia por parte del compañero o ex compañero sentimental pese a ello las mujeres siguen sufriendo violencia de género y el número de asesinatos se mantiene en cifras escalofriantes en los últimos meses la violencia de género ha segado la vida de mujeres y menores conmoviendo a todo el país la sociedad española ha padecido un repunte de asesinatos machistas convirtiendo el verano de 2015 en un periodo trágico en el que se han registrado el mayor número de asesinatos desde el año 2010 una violencia ante la que no podemos ni queremos mantenernos impasibles para el partido socialista obrero español la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental el reconocimiento que hace la constitución de 1978 de España como un estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenación jurídica la libertad la justicia la igualdad y el pluralismo político tiene que traducirse en la plena consideración de las mujeres aún que tiene que traducirse en la plena perdón como sujetos de derecho de ciudadanía sin embargo la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho frente a ello es necesario reforzar y promover los mecanismos que la garanticen y la alejen del vaivén de las coyunturas políticas una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia de género que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren violencia así como a sus hijos e hijas generando y ofreciendo los mecanismos necesarios para conseguirlo la situación de violencia que sufren las mujeres nos exige avanzar hacia el cumplimiento del convenio de Estambul ratificado por España y que aborda de manera integral la violencia contra las mujeres nos exige avanzar hacia un gran acuerdo por una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres que implique a toda la sociedad y los poderes públicos para luchar desde todos los ámbitos contra la violencia de género que no escatime esfuerzos medios y recursos por todas estas razones el grupo municipal socialista propone la siguiente monción en la que insta al gobierno a adoptar y promover un acuerdo social político e institucional contra la violencia de género para construir una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres con los siguientes puntos uno reponer y dotar suficientemente las partidas presupuestarias que se han venido recortando en los últimos años especialmente los recursos destinados a la prevención y a la asistencia social de las víctimas de violencia de género dependientes tanto de las comunidades autónomas como de los servicios de proximidad de los ayuntamientos en los presupuestos generales del estado de 2016 multiplicar por cinco la partida destinada a la delegación del gobierno para la violencia de género punto dos creación de la unidad de coordinación contra la violencia de género en cada comunidad autónoma tres crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para dar refuerzo a la red de servicios públicos impulsando el papel que desempeñan y deben seguir desempeñando los servicios sociales municipales y centros de la mujer para el desarrollo y cumplimiento de la ley orgánica 1 barra 2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y la ley orgánica barra 8 2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia cuarto puesta en marcha en los zulcados especializados en violencia de género del acompañamiento judicial personalizado para poder hacer accesible la información a las mujeres víctimas de violencia de género sobre el itinerario y procedimiento más seguro en su recorrido judicial desde el momento en el que ponen la denuncia hasta el final del proceso quinto el establecimiento de protocolos de intervención específicos para la atención integral a las mujeres que han retirado la denuncia por violencia de género sexto activar de forma permanente el plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género séptimo incorporar al currículo la formación específica en igualdad educación afectivo sexual y de prevención de la violencia de género en todas las etapas educativas octavo poner en marcha un plan integral para prevenir proteger y reparar el daño a menores víctimas de violencia de género noveno obligatoriedad de que tanto los magistrados al frente de órganos jurisdiccional especializado como abogados y abogadas forenses y equipos psicosociales que intervengan en los juzgados especializados de violencia de género tengan certificado previamente a ocupar su puesto formación específica en la materia impartida por una institución acreditada y por último y décimo ampliar las disposiciones preventivas procesales punitivas y protectoras de la ley 2004 para abarcar con las adaptaciones necesarias todas las formas de violencia contra la mujer tal como exige la recomendación general número 19 del CEDAO y el convenio del Consejo de Europa sobre violencia y lucha sobre prevención perdón y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica que España ha ratificado muy recientemente la violencia de género es un tema de especial sensibilización social en la que creemos que no hay cabida a los colores políticos el decálogo presentado nos parece perfecto estamos de acuerdo con ello simplemente una matización nos gustaría saber si cuando se establece que se insta al gobierno si se refiere solo al gobierno central o si también se refiere al gobierno de la Junta de Andalucía que también tiene competencia en esta materia si no tiene más y por ejemplo en cuanto si vemos el decálogo en el punto número 2 y en el punto número 7 sería competencia directa de la Junta de Andalucía en este sentido más que del gobierno central si se instalan las dos administraciones tanto la nacional como la autonómica nosotros nos parece perfecto estaríamos de acuerdo con ello sí señora Hidalgo por el Partido Popular gracias señor alcalde buenas tardes a mis compañeros y compañeras y al público antes de entrar a discutir debatir el fondo de la cuestión que se nos plantea aquí por la señora Domínguez y de anunciar incluso el sentido de nuestro voto sí le voy a pedir a la señora Domínguez que haga un pequeño esfuerzo un pequeño ejercicio de responsabilidad y de que reconozca también como se ha hecho hoy en este pleno por parte de nuestra portavoz que reconozca y entorne entorne su mea culpa y reconozca que trae aquí una moción y que incurre en una enorme contradicción porque trae nos presenta este pleno una moción en aras de lograr un acuerdo social político e institucional en un tema en el que desde luego estamos todos total y absolutamente de acuerdo sin entrar en el fondo del asunto ni en los diez puntos pero lógicamente lo que le pido es que retire la moción para que la veamos en el Consejo Local de la Mujer hemos estado en este pleno hablando durante más de media hora sobre este tema sobre la democracia participativa con la moción que trae a Izquierda Unida sobre precisamente de forma expresa la planteaba en el Consejo Local de la Mujer cuando la señora Domínguez se permite el lujo porque me parece una falta de irresponsabilidad una falta de consideración hacia la mujer y los miembros que integramos de este pleno el Consejo Local de la Mujer que el día 10 de septiembre se esté celebrando un Consejo Local de la Mujer el primero que el día 10 de septiembre convoque la señora Domínguez a los medios de comunicación en la puerta de la sala de comisiones donde se está celebrando el Consejo Local de la Mujer y de puertas para afuera aquí estáis viendo la puerta y a la señora delegada de Igualdad encima de puertas para afuera está anunciando la presentación de una moción de puertas para adentro estamos reunidas casi 20 mujeres que son de colectivos de sectores sociales de partidos políticos de instituciones y a las que nos están inguneando porque ni siquiera cuando atraviesa la puerta es capaz de informar que va a presentar una moción en materia de violencia de género por eso le reitero que pido la retirada de esta moción si no lo hace en cualquier caso y por debatir y dejar ya claro nuestra postura le voy a decir que aunque estuviéramos de acuerdo con la filosofía desde luego con las medidas en concreto no como ha dicho en este caso el portavoz del partido político de ciudadanos hay dos que son cuestiones de cada comunidad autónoma aquí no podemos plantear que se cree en cada comunidad autónoma un observatorio ni cualquier tipo de institución porque es competencia de cada comunidad aquí tampoco podemos discutir en materia de competencia de educación porque en este caso debemos estar en la Junta de Andalucía aquí tampoco mire yo estoy dispuesta incluso sobre el fondo de apoyo para los recursos de los ayuntamientos estoy dispuesta y le brindo mi apoyo hasta el punto de ir con usted a la puerta del ministerio agarraditas de la mano con todas las mujeres del consejo local de mujer para pedir que dé dinero al ayuntamiento de Linares para combatir la violencia de género para eso si voy a estar dispuesta hoy y siempre para lo que no voy a estar dispuesta lógicamente es para que ninguna y falte el respeto y la consideración a las mujeres de Linares que están a escasos 10 metros de usted o 5 metros y ni se enteran ni son informadas y usted monta una escena y una parafernalia oportunismo y demagogia y le digo señora Domínguez que desde la unidad solamente vamos a conseguir acabar con esta lacra social desde la unidad desde el diálogo y desde el consenso nunca nunca desde el oportunismo y desde la demagogia por eso le reitero la petición del Partido Popular de que la retire en aras de lograr un consenso es más hace escasamente no hace ni un mes en el Congreso de los Diputados a nivel nacional se logró que todos los partidos políticos estuvieran de acuerdo y firmaran de su puño y letra una declaración institucional en contra no solo de la violencia de género sino mostrando su apoyo a las que han sido familias y víctimas de violencia de género en este mes de verano luego por también analizar y hablar un poco de su moción el corte y pega que nos trae porque la he encontrado por internet exactamente igual vamos no pasa nada porque son muchos los partidos que utilizan este tipo de mociones pero bueno si le quiero decir al margen de esa contradicción en la que incurre en la que pretende y un acuerdo social cuando ni siquiera se molesta en informar a las mujeres del Consejo Local de Mujer que en la exposición de motivos la veo pobre la veo triste incluso paupérrima paupérrima porque no da ni un solo dato no habla usted de las mujeres que han sufrido la violencia de género en estos meses de verano no habla usted de los menores que han muerto de manos de las parejas o exparejas de sus madres no habla usted de los huérfanos que han quedado o sea no da ni un solo dato yo se lo doy han sido 25 las mujeres 4 los huérfanos menores y 24 los menores que se han quedado huérfanos y 4 los asesinados se limita a hablarnos de la constitución del convenio un convenio europeo y punto y ya está y se acabó y a proponer la adopción de 10 puntos y de 10 acuerdos el primero vamos a solicitar que se incremente por 5 la partida destinada y porque no se lo pedimos también a la Junta de Andalucía que también tiene competencia si usted incluye en esa propuesta y estemos al gobierno del Estado y de la Junta de Andalucía a lo mejor se lo apruebo pero es que tampoco es cierto que el Partido Popular en el gobierno de la nación haya recortado en materia de violencia de género no está usted faltando a la verdad está usted faltando a la verdad porque precisamente el gobierno del Partido Popular en la situación actual que estamos sufriendo de crisis hace un par de años y remontando ha podido por primera vez conseguir que del total del presupuesto presentado del proyecto presentado por el 2016 un 53,6% sea para asuntos sociales de ese 53,6% ha incrementado un 6,3% la partida específica destinada a la violencia de género por si no lo sabe le informo señora Domínguez la partida 232.c presupuestos generales del estado 2016 es muy fácil acceder por internet teclea pincha y lo puede comprobar 25,2 millones de euros se incrementa en un millón y medio de euros y además de ese total de 25,2 millones de euros el 60% de ese importe va destinado a la delegación del gobierno para erradicar la violencia de género o sea que en su punto uno falta usted a la verdad el punto dos como dice también mi compañero de Ciudadanos no es competencia nuestra ni el ayuntamiento de Linares ni el gobierno del estado puede instar a ninguna comunidad autónoma ni puedo obligarla a que cree ningún tipo de organismo ni institución el punto tres crear un fondo de apoyo a los ayuntamientos para que el gobierno le ceda más recursos se lo vuelva a reiterar voy con usted de la mano y con las 20 mujeres del consejo local de la mujer a la puerta del ministerio para pedir más dinero para el ayuntamiento de Linares para luchar contra la violencia de género y el punto número cuatro a diez le recuerdo también señora Domínguez y usted lo sabe pero mire que casualidad que se le olvida mencionar la vigente aprobación y entrada en vigor de la ley para la protección de la infancia y adolescencia que entre otras cosas consigue un logro importante y es considerar al menor una víctima directa de la violencia de género de forma y manera que pueda acceder directamente a todas las ayudas sociales a las mismas a las que puede acceder una mujer víctima de la violencia de género pero se le olvida mencionarla eso sí tampoco menciona que el PSOE votó en contra y por último el resto del cuatro al diez la inmensa mayoría de las medidas que propone o están ya en marcha o están o se han ejecutado a través del plan de la erradicación de la violencia de género que está en vigor como usted sabe desde el 2013 al 2016 aún así le reitero por no votar en contra de esta moción que no nos gustaría votar en contra le vuelvo a reiterar que retire la moción la presente ante el Consejo Local de la Mujer que dicho sea de paso quiero también que los ciudadanos lo sepan porque tiene derecho el Consejo Local de la Mujer se convocó y se reunió el pasado 10 de septiembre tenía tanta prisa la señora concejala de Igualdad en convocarlo y en celebrarlo y en convocar a los medios para presentar esta moción al pleno de hoy que convocó el Consejo sin estar legalmente constituido ahora dentro de dos o tres puntos en el orden del día veréis como se convoca válidamente el Consejo Local de la Mujer o sea que no está ni válidamente constituido lo convoca prisa ya corriendo para sacarse la foto delante de la puerta y encima no informa ni siquiera informar ni siquiera informar a la mujer el Consejo Local de la Mujer pues por todo ello señor alcalde reitero que solicito que se retire la propuesta creo que mis argumentos son más que válidos sólidos contundentes lógicos y razonables y pedir que se a la mayor brevedad posible se vea y se consensúe en el seno del Consejo Local de la Mujer y la posterior Comisión Informativa de Igualdad una aclaración sobre el tema señor sí señor Hidalgo como concejal de Gobernación las mociones nunca 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 se han llevado a comisión son mociones políticas nunca se llevan a comisión como igual que las dos mociones suyas no han pasado por ninguna comisión entonces simplemente por eso por puntualizarle aquello que que emana de la propia concejalía sí pasa por la comisión pero las mociones políticas nunca pasan por la comisión o sea ni por la comisión ni por consejo son son políticas emanan de los partidos políticos no de los grupos municipales es simplemente por puntualizarle eso muchas gracias gracias señor alcalde buenas tardes señores concejales señoras concejalas y buenas tardes a los señores y señores del público asistente voy a comenzar diciendo que han perdido todos ustedes los cuatro grupos políticos una ocasión de oro en hacer avanzar en Linares la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género con no aprobar la proposición de los presupuestos participativos pero la historia se lo demandará sí quiero aclarar también porque la señora Hidalgo hace referencia a lo de la moción en el consejo local de mujer y yo quería aclarar que yo informé en el consejo local pero por propia iniciativa porque me pareció sin que esto tenga que ir al consejo ni nada de eso de la de la proposición que llevábamos que hoy traemos al pleno de los presupuestos participativos pero fue una mera información a las mujeres del consejo y no tiene nada que ver con que llevemos las mociones y las proposiciones a los consejos sectoriales bien nosotros nuestro grupo municipal va a votar a favor de la proposición que presenta el grupo socialista pero a mí me gustaría hacer antes algunas consideraciones previas sobre sobre la ley y sobre la violencia de género creo que la ley o nosotras las mujeres y los hombres de izquierda unidad creemos que la violencia de género es una cuestión de máxima importancia y que también es necesario trabajar de manera imperativa hay que cambiar una sociedad profundamente desigual desigual para el 52% de la población y que también es necesario abordar como asunto de estado con voluntad política con presupuesto necesario y con el personal formado en igualdad también necesario para el desarrollo de la ley esto lo hemos defendido desde hace años las mujeres de izquierda unida desde el área de mujer defendíamos ya de hace años llevar a cabo un pacto de estado contra la violencia de género porque pensamos que la cuestión es suficientemente preocupante y suficientemente dramática como para que se resuelva con la implicación de todas las partes del estado de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los grupos políticos de la sociedad de los movimientos asociativos y de todos los agentes sociales que formamos parte de toda la sociedad del país española la ley si bien en el 2004 supuso un avance y nosotras lo reconocemos como avance en la igualdad y en la lucha contra la violencia de género pensamos que tiene carencia que ha demostrado que tiene a lo largo de los años falta recursos económicos y también medios humanos la violencia de género que se ejerce contra las mujeres no es solo como recoge la ley la violencia en el ámbito en el ámbito privado sino que la violencia también se ejerce contra las mujeres perdón es que noto mucha murmullo y entonces me desconcentro ustedes perdonen si les interrumpo la violencia de género decía que no solo como dice la ley se ejerce en el ámbito de lo privado en las casas en el ámbito familiar sino que la violencia de género es la manifestación como dice la moción también más dramática y cruel de una sociedad patriarcal que pone por encima los derechos de una parte de la sociedad que son los hombres sobre otra que son las mujeres y la ley necesita de una reforma para que verdaderamente sea integral y proteja a todas las mujeres de toda la violencia machista por lo tanto también entendemos que es violencia cuando se lleva a cabo trata de mujeres y de niñas para que sean prostituidas es violencia también obligar a las mujeres a vestirse de una manera o de otra es violencia obligarnos a ser madres o a no serlo y también contribuyen a la violencia y al mantenimiento de la sociedad patriarcal y de la desigualdad entre hombres y mujeres los recortes en políticas sociales los recortes en sanidad y salud los recortes en dependencia los recortes en igualdad y en lucha contra la violencia de género que si hay recortes y también la reforma laboral que nos ha condenado a la precariedad y que aumenta la brecha salarial y reduce los derechos laborales de las mujeres por lo tanto creemos que había que señalar que no solamente una ley es suficiente para luchar contra la violencia de género aunque si apoyamos la moción y estamos de acuerdo con los acuerdos que plantea pero si quería yo destacar en nombre de Izquierda Unida que no solo una ley es suficiente y no solo esta ley sino que habría que llevar a cabo una reforma y por supuesto que la violencia de género sea un asunto de Estado para que esta lacra social acabemos con ella más temprano que tarde muchas gracias que como es habitual y los que ya estaban en las corporaciones anteriores en materia de violencia y en materia de igualdad exigimos a que tengamos que exigir y efectivamente se le exige a todos los estamentos que sean necesarios como así hemos hecho en muchas ocasiones en esta misma en esta misma sala y bueno en cuanto a la intervención de la señora Hidalgo no voy a entrar en el ambiente de crispación de ira es que no sé ni cómo llamarlo en el que pretende que entremos afortunadamente hemos estado durante los últimos ocho años trabajando desde la discrepancia política pero sí desde el respeto y sobre todo verdaderamente y no por postureo desde la convicción los grupos políticos incluido el suyo el Partido Popular desde la convicción y el compromiso real con la igualdad y no hemos entrado en esta dinámica de ataque con la que usted se ha estrenado por tanto sí explicarle que son muchas las sesiones que ha habido en el Consejo Local de la Mujer que como bien saben es un consejo muy activo muy participativo y que si se convocó el 10 de septiembre es porque todas las personas que lo forman estábamos durante el verano deseando de poder empezar a hacer cosas y empezar a trabajar y a llevar propuestas y a hacer medidas cuanto antes porque como bien saben y hemos dicho aquí en la moción ha sido un verano sangriento y terrible y queríamos a la menor oportunidad reunirnos y se reunió el Consejo Local en funciones el formalismo no nos ha detenido nunca para reunirnos y convocar y de hecho fue una reunión muy provechosa con muchas medidas con muchos proyectos con una toma de contacto que yo entendí que era positiva vi una actitud de todos los que estábamos allí positiva por eso también me sorprende un poco ahora esta puesta en escena que usted ha hecho en este pleno pero pese a su actitud señora Hidalgo le garantizo que vamos a seguir porque somos mayoría a los que creemos en el diálogo en el consenso y en la actitud positiva y no queremos sacarle rendimiento político a este tema sino de verdad trabajar y no hacer esta puesta en escena cuando se trae una moción como ya decía mi compañero Luis Moya de este tipo que lo que hace es ser más bien una declaración de intenciones que se insta al gobierno que no trae una medida concreta para aplicar en el municipio en la que haya que ponerse a trabajar cosas se traen con este formato siempre se hace así y creo que no es un formato lo llevaremos por supuesto al consejo local porque todo lo que aquí se ha traído a pleno todas las proyectos todas las medidas y que alguien me desmienta si digo lo contrario todas han pasado por el consejo local de la mujer porque no sabemos trabajar ni queremos trabajar de otra forma y bueno una cosa que sí no le voy a permitir a usted ni a nadie que en esa puesta en escena que ha tenido tan agresiva me dice que he faltado a la verdad y usted ha dado unos datos y además me ha dicho con cierta soberbia y prepotencia que por si no lo conozco y que si se busca en internet pues fíjate de casualidad o fíjese de casualidad que sí que el programa 232C de actuaciones para la prevención integral de la violencia de género se dota con 25.000 perdón 25.228.180 euros que sube un 6,32% con respecto a 2015 y un 5,5% con respecto al comienzo de su legislatura en el 2012 pero pero señora Hidalgo baja un 10,92% con respecto al 2009 por tanto no falto a la verdad ni yo ni todos los que nos manifestamos en este sentido de que ustedes han hecho recortes en violencia de género y en igualdad muchas gracias muchas gracias yo solo quería manifestar mi opinión al respecto a mi me parece que dado el papel del ayuntamiento quizá en mi percepción deberíamos tratar de evaluar más bien el fondo de la cuestión que los detalles porque como creo que ha dicho la concejal se trata más bien de un posicionamiento político a nivel institucional que de medidas concretas que espero que las haya pronto también a nivel municipal y me consta que se trabaja en ese sentido entonces en este sentido pues manifestar que el voto de CILU es favorable a pesar de que puede haber discrepancias en detalles bailes de cifras nosotros creo que en esas cuando son cuestiones de tamaño calado creemos que no es no es lo lo propio no es entrar en ese en ese debate que muchas veces es estéril cuando se lleva a se baja a ese nivel entonces a un nivel descriptivo la propuesta nos parece bien siempre vaya a tener el compromiso de CILU en este sentido siempre que se traten los temas con la con la debida formalidad por supuesto y como digo es un tema de tanta importancia que creo que perdernos en debates estériles pues no no es lo apropiado entonces en ese sentido suelo manifestar mi voto a favor a pesar de que como digo pueda haber cuestiones de detalles en las que no concordemos señor Hidalgo el partido popular tiene la palabra yo voy a ser muy breve para terminar y vuelvo a repetir una cosa hombre conozco tengo experiencia política en este ayuntamiento tanto en gobierno como en oposición y sé conozco y me consta que las mociones las puede presentar cada grupo directamente al ayuntamiento sin tener que pasar por consejo ni por comisión cuando se trate sobre todo de temas de este tipo que son en definitiva declaraciones de intenciones pero lo que no pueden negarme es que se incurre con esta moción en una enorme contradicción y es que la concejala delegada de igualdad en este caso propone y presenta una moción en aras de lograr un acuerdo social entre colectivos partidos políticos y ayuntamientos en sesión plenaria pero mire usted se le ha olvidado un detalle no lo ha pasado usted por el órgano que representa la sociedad linarense consejo local de la mujer y comisión informativa simplemente eso y que critique usted mi puesta en escena cuando lo he demostrado aquí con documentos con fotos esto es un vídeo a que pueda acceder cualquiera a través de internet en la página de Linares 28 o sea que es público y notorio que usted hizo unas declaraciones el mismo día que estaba reunido el consejo local de la mujer que presentó una moción y se le pasó y se le olvidó el detalle ni tan siquiera de informar de informar pero como digo es una enorme contradicción en cuanto al fondo decirle le vuelvo a decir me parece y lo reitero una exposición de motivos muy breve muy tan tan pobre que la he calificado de paupérrima y vuelvo a insistir en ello y en cuanto al acuerdo adoptado yo creo que incluso en el seno del consejo de la mujer lo podríamos haber enriquecido tanto en la exposición de motivos como en los acuerdos y haber ido mucho más lejos de lo que se va pero bueno en definitiva como le he dicho antes no me gusta votar en contra de cualquier tipo de emoción de este tipo sea quien sea quien lo presente cometa el error que cometa quien lo presente en este caso me duele más porque es la concejala de mujer y que estaba dando una rueda de prensa en la puerta donde estábamos reunidas y me parece una falta de respeto y consideración pero aún así le digo no me gusta votar en contra de eso y anunciamos que nos vamos a abstener no por el fondo del asunto ni porque no estemos de acuerdo sino porque las formas no son maneras ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien Bien Punto número 17 Moción del Partido Popular sobre actividades para el Día Internacional de los Animales ¿La proponente o proponente? Muchas gracias señor alcalde señoras y señores concejales vecinos linareses asistentes Desde el Partido Popular presentamos esta moción de actividades municipales para el Día Internacional de los Animales ya que los animales de compañía forman una parte importante en la vida de la familia linarense las mascotas y en especial los perros ayudan a los ciudadanos a tener una visión más cercana a la naturaleza y aprender a respetarla desde niños en el seno familiar nuestros vecinos pueden disfrutar podemos ver día a día como sus mascotas forman parte importante de su vida son unos seres que ya no lo digo yo sino permítame que cite a Mahatma Gandhi un país una civilización se puede juzgar por la forma que trata a sus animales o el hombre puede medir el valor de su propia alma en la mirada agradecida que le dirige un animal al cual ha socorrido se lo dijo Platón es necesario que también desde el ayuntamiento apoyemos medidas a favor de los animales ya que ellos no dan todo son unos seres que debemos respetar y el 4 de octubre es el día que se hace que su día el día el día internacional de los animales que es el día de San Francisco de Asís y entendemos que el partido popular entiende que el ayuntamiento debe reconocer la importancia de este día y celebrarlo mediante actividades de participación ciudadana desde el grupo municipal del partido popular proponemos la realización de la primera jornada canina municipal esta jornada se llevaría a cabo en la moción hemos puesto la carpa del recinto ferial podría ser la plaza del ayuntamiento podría ser donde la comisión informativa que trate este asunto lo estime oportuno la actividad estaría enfocada a la participación de los linarenses con sus perros mediante un concurso de belleza y habilidades caninas el jurado del concurso estará integrado por especialistas en el sector canino que puntuarán las mejores actuaciones en las distintas categorías y ahora el grueso de la cuestión por lo que se hace realmente esta actividad se realizará una exposición canina por parte de la protectora de animales arconatura orientada a la adopción todos sabemos el problema que cualquier municipio tiene con los perros abandonados con la gestión de este problema que muchas veces se ve como un residuo como si fuera un residuo urbano más si no es así y creemos que la medida más adecuada es promover la adopción que aquellas familias que quieran incorporar un animal a su vida lo hagan con un animal adoptado y no lo compren en un comercio entendemos que sería lo más adecuado pero para eso tenemos que promover medidas de este tipo de esta manera podremos acercar a los ciudadanos al drama del abandono canino y facilitaremos que estos perros encuentren por fin un hogar por ello el grupo municipal del partido popular propone al excelentísimo ayuntamiento pleno la adopción de los siguientes acuerdos punto número uno potenciar institucionalmente desde este ayuntamiento el día 4 de octubre como día internacional de los animales y en segundo lugar realizar la primera jornada canina municipal el próximo 4 de octubre de 2015 quisiera puntualizar que esta moción se ha elegido especialmente porque el 4 de octubre está ya al lado y ha sido cuando la hemos podido presentar ya que hemos tenido el periodo estival no hemos tenido ni comisiones ni donde plantear también este tema ni plenos entonces creíamos que era en muchos municipios vecinos se realiza creíamos que era una cosa además que en domingo el día 4 de octubre podía ser un motivo de una reunión de la familia linarenses en la que estemos un poco disfrutando de ese día de los animales con nuestras mascotas muchas gracias si buenas tardes señores y señoras contajales público que nos asiste nosotros lo que primero queremos saber Carlos es el presupuesto que tiene esta actividad el presupuesto de la actividad o si dicho presupuesto al menos pues está un poco controlado también queremos saber cómo sería la organización y según la intuición y según lo que has dicho me parece que la organización correría cargo de arco de arco natural también consideramos que el 4 de octubre efectivamente es el día mundial de los animales pero de los animales en general en general en cambio ustedes pues centran la emoción solo en los perros en particular entonces no sé además consideramos que Arco Natura pues ya ha organizado en anteriores años pues este tipo de eventos y además dicho sea de paso de una manera genial perfecta lo han hecho bastante bien y y han incluido todas las mascotas todas perros, gatos tortugas todas las mascotas las han incluido dentro de de esta actividad y no se han centrado únicamente en perros o sea se han abierto de manera a todo tipo de animales domésticos además por tanto esto no es tampoco muy novedoso que no estamos en contra de que se haga y y que como ellos lo hacen de una manera genial pues que sigan haciéndolo el ayuntamiento ha colaborado con arco natura siempre que han hecho la actividad siempre le han puesto lo que han necesitado punto de luz punto de agua cartelería creo que pedían 50 carteles o algo así y siempre le ha ayudado pero yo creo que si se viera en comisión si necesitaran más más cosas se viera en comisión y así se aprobara pues no habría ningún inconveniente pero pensamos también pensamos que se identificaría más la problemática de los animales de compañía en la elección de otro día que no sea el 4 de octubre pensamos que puede ser el 10 de diciembre que es el día internacional de los derechos de los animales o bien el 17 de agosto que ya no puede ser porque agosto ya ha pasado pero bueno el 17 de agosto es el día internacional de los animales sin hogar entonces yo creo que el 10 de diciembre sería el día idóneo por la premura es que el 4 tú lo has dicho el 4 de octubre está aquí es paso mañana entonces el 10 de diciembre en el último párrafo de la moción se habla de acercar a los ciudadanos lo digo textual acercamos a los ciudadanos al drama del abandono canino y facilitar que estos encuentren su hogar nosotros estaríamos más de acuerdo si con esa premisa de concienciación pues desde el ayuntamiento y en comisión pues se tratase un programa educativo y de concienciación en colegios en institutos en asociaciones etcétera para encontrar una verdadera solución a la problemática que no es solo canina que no es solo canina la problemática que es de todos los animales de compañía y de todos los animales en general no puedo dejar de hacer una referencia hoy a lo que ha ocurrido en Tordesillas no puedo dejar de hacer una lo que ha ocurrido en Tordesillas es simplemente porque se ha ultrajado se ha maltratado se ha matado o se ha lanceado a un toro yo no estoy hablando de las corridas de toros estoy hablando de un maltrato salvaje de un animal que en este caso es el toro entonces tenemos que trabajar en este sentido también del tema entonces por todo esto nosotros lo que proponemos es dejarlo sobre la mesa dejarlo sobre la mesa y en comisión estudiar pues todo lo que he dicho el programa el programa los presupuestos la forma de hacerlo y todo lo que conciera este asunto muchas gracias ciudadanos y ciudadanas bueno nuestra propuesta va también en la misma línea que la de izquierda unida en primer lugar quiero recordar que no es la primera vez que que se ha hecho esta jornada canina también extensiva a otras a otras mascotas en nuestra ciudad precisamente por la asociación Arconatura que ha venido celebrando al menos que yo recuerde durante dos o tres años precisamente en la carpa del parque multiuso del pisar y con la colaboración del ayuntamiento como no puede ser de otra forma yo vamos sin sin querer entrar en polémica creo que ustedes han sido un poco innovadores e imaginativos en el planteamiento de esta jornada porque las que organizaba Arconatura pues tenían un formato más dinámico y también metían todo lo que ustedes metían con el tema de la habilidad de canina un jurado la exposición canina etcétera por lo tanto la propuesta del grupo socialista va en el sentido de que esta moción se trate en una comisión informativa para su estudio donde se debata la consignación presupuestaria los medios técnicos que se van a aportar desde el ayuntamiento para este fin y especialmente pues aportar ideas nuevas entre todos que vayan encaminadas sobre todo al fomento de la adopción que es lo que creo que debemos de hacer más hincapié y por supuesto también en campañas divulgativas y como no puede ser de otra forma hay que contar y hay que invitar a esta comisión a la asociación Arconatura que creo que debe ser la que lidere como hasta ahora lo ha hecho este tipo de actividades por la experiencia que tienen en este campo con respecto al primer punto de la moción la declaración nosotros no teníamos inconveniente en hacer una declaración institucional apoyando este día desde el ayuntamiento gracias señor alcalde nosotros pensamos que el día 4 de octubre como lo hacen en muchísimos municipios es el día lógico para realizar esta actividad es cierto que no quedan muchos días aunque yo creo que esta actividad da tiempo suficiente de organizarse sobre todo con la colaboración de Arconatura colaboración de voluntarios de muchos bueno los que estamos aquí en esta mesa somos voluntarios todos por ejemplo o incluso seguro que muchos de ustedes también podrán ayudar en esta actividad me daría un poco de reparo de pena tener que decir que esto no puede hacerse que hay que hablar en comisión porque estamos paralizando una cosa muy sencilla quizás es un día idóneo un domingo para realizar esta actividad me ha preguntado por el presupuesto yo no le traigo un presupuesto de esto porque es que esto prácticamente no tiene ningún presupuesto esto es prácticamente llegar a a colaboración ciudadana tenemos por supuesto que utilizar algunas algunas vallas y algunas cosas del ayuntamiento pero que no habría que comprarla y sería algo desde luego creemos que en tiempos de crisis tiene que ser algo sencillo sería una pena tener que dejar de este día hacer algo en Linares para los animales si algo desde luego nos transmiten los ciudadanos es que últimamente o por H o por B no lo sabemos está habiendo falta de actividades y también tenemos como un recurso incluso turístico o por lo menos de la zona de los pueblos de alrededor poder tener actividades que se vayan consolidando en Linares que sean bonitas que sean familiares al fin y al cabo hoy hemos tratado aquí temas de muchísima relevancia es cierto que un municipio también tiene que hacer eso pero también tiene que ver ser un poco asociación de vecinos también y un poco más cercana al día a día de los ciudadanos y esto no es una cosa especialmente relevante no es una medida de empleo no es una que tenemos mucho el Partido Popular quizás la hemos tenido que hacer ahora por la causa de que el 4 de octubre se acerca pero creemos que es una ocasión bonita para organizar algo para organizar algo que ese día se disfrute que ese día se favorezca la adopción canina y que de esta manera también hagamos educación ciudadana y la gente pueda participar de este día y ese día pues todos los linareses nos juntemos en pro de los animales también ha hecho comentario de que de que solo se incluyen los perros el tema de que se haga el concurso de habilidades caninas y el tema de que sea una protectora asociada con especialmente con los perros es porque es el problema fundamental que tenemos es el abandono canino también hay gatos también hay por supuesto eso no habría problema en que pudieran participar quizás sea el formato más típico y lo más normal es que la gente tenga ese animal de compañía no se está excluyendo a ningún tipo de animal pienso yo actualmente hasta hay hurones yo veo hurones por la calle por ahí la gente ahora está hasta podrían participar hurones quizás sea un momento idóneo para aprobar esto y que salga delante una actividad que creemos que ninguno estaríamos en contra de ella si quisiera recalcar que nosotros no habíamos pensado en si en una comisión informativa de medio ambiente o tal hombre yo estoy en la comisión informativa de participación ciudadana sal y consumo quizás habría pensado un poquito por ahí por el tema de los residuos no ver los perros como residuos y favorecerlo como la adopción y también por el concurso para hacer participar a la gente pero bueno en fin la comisión que es la que se trate eso es indiferente eso es lo que estime oportuno este pleno y nada más que espero que estén a favor de la moción y que por supuesto todo se puede tratar en comisión y remodelarlo pero que ese día tengamos actividad que es lo que realmente creo que los linarenses pueden disfrutar que ese día realmente haya actividad más sencilla menos sencilla pero que haya y nos podamos juntar las familias linarenses con nuestras mascotas muchas gracias por lo tanto no hay por qué otra cosa es que a efectos organizativos y puesto que lo va a hacer Arconatura si deberíamos sentarnos con Arconatura mañana mismo y a ver la capacidad organizativa que hay a ver qué es lo que necesitan y lo de la fecha yo ya no sé Felipe pero yo que sé que cuando quieran los de Arconatura entiendo eso es el día 4 lo cebran todos los municipios de España yo no quiero contraria es que me parece muy bien pero los organizantes son los que tienen que decir cuándo y bueno y se engloba todos los animales los de 4 patas y los de 2 estupendo que os sentéis yo creo que esto es unánime si queréis lo votamos y si no ¿os parece que no haga falta votarlo? o lo votamos? ¿voto a favor de la propuesta? pero vamos a ver lo que hemos dicho Carlos sentáis con Arconatura que son los que van a organizarlo a ver qué necesitan y ya está y se apaña pero en comisión bueno en la comisión de medio ambiente donde ya estamos todos todos los animales venga voto a favor de la propuesta bien punto número 18 moción del grupo municipal de Izquierda Unida sobre creación del consejo local de la juventud señora Cruz tiene la palabra por Izquierda Unida paso a exponer los motivos y los acuerdos para esta creación del consejo local de la juventud el vigente reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales contempla en sus artículos 130 y 131 la constitución de los consejos sectoriales para canalizar la participación de la ciudadanía y de sus asociaciones en la política municipal estos son órganos en los que la intervención política de los ciudadanos y ciudadanas es más amplia resultando ser un instrumento muy útil para avanzar dentro de la democracia representativa hacia la democracia participativa por ello y atendiendo a las demandas sociales de más causas de participación y de debate creemos que la juventud linarense necesita urgentemente la constitución del consejo local municipal de juventud debido a los problemas que nos afectan en todo el territorio nacional y en especial a nuestra ciudad entre otros exilio económico desempleo desigualdad de género etcétera un consejo local con representación de toda la juventud linarense un órgano de participación representación consulta y seguimiento de las políticas municipales en materia de juventud que servirá para que esta tome parte activa de la política de la vida política municipal favoreciendo su participación en la defensa de sus propios derechos intereses e inquietudes y potencie valores como democracia igualdad libertad dignidad feminismo interculturalidad etcétera además consideramos que en el ayuntamiento debe ser un lugar de debate donde los jóvenes y las jóvenes participen en todas las decisiones políticas creando una alternativa a la situación actual de la juventud en nuestra ciudad y que tengan además capacidad de intervención en la vida social política y económica de Linares cumpliendo de este modo el artículo 48 de la constitución los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político social económico y cultural por todo lo expuesto el grupo municipal de izquierda unida en el ayuntamiento de Linares somete a la consideración del pleno los siguientes acuerdos uno iniciar el expediente para la creación del consejo local de conformidad con los artículos 130 y 131 establecidos en el vigente reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídico en las entidades locales y dos que la comisión informativa de juventud junto con los colectivos y asociaciones interesados elabore y presente al pleno un proyecto de reglamento del consejo local de juventud que contemple los aspectos recogidos en el ROF gracias vamos a ver por supuesto el partido popular está a favor de más que se reactive que se inicie un consejo de la juventud porque lleva muchísimos años paralizado entonces nosotros creemos que debería más que reactivarse necesitaríamos que se creara pero actualmente en Linares el tejido asociativo juvenil que hay y eso creo que lo hablamos en comisión con otros grupos políticos y con la concejala de juventud y estábamos totalmente de acuerdo que no es el suficiente para que un consejo local de la juventud tal y como se entiende en los estatutos se pueda convocar porque no hay suficientes asociaciones como para hacer representativas a esta de toda la juventud linarense entendemos que en comisión el partido popular en comisión fue la una bueno fue la primera la primera propuesta que puso encima de la mesa que se reactivara la legislatura es cierto que en legislaturas pasadas llevan muchos años paralizados el consejo local de la juventud fue puesto en marcha y reactivado por por la portavoz de este grupo municipal durante la etapa del gobierno del partido popular en esta ciudad y es cierto que pasados años se ha ido dejando morir por unas causas de poco interés municipal quizás por parte de la corporativa y también por falta de asociaciones también hay que decirlo que las asociaciones juveniles han ido desapareciendo de esta ciudad en este momento la realidad a la que tenemos que atenernos es que no hay asociaciones para esto con lo cual un consejo local de la juventud como tal asociativo no se entendemos del partido popular que no sería representativo de la juventud con lo cual tendríamos que denominarlo de otra manera como puede llamarse mesa local de la juventud o como se estime oportuno en la comisión desde el partido popular pensamos que quizás sea demasiado precipitado esta moción de izquierda unida y no entendemos en sí el motivo de ella voy a explicar por qué en comisión se habló de esto nosotros hicimos el comentario y a raíz de esto se creó un debate en la comisión a raíz de que en la comisión se decidieron varias cosas sobre el verano joven y tal y pues yo dije bueno pues quizás sería bueno no preguntar solo a los de esta comisión sino consultar este tipo de actividades jóvenes con más gente y estábamos en falta ese consejo local de la juventud izquierda unida en esa en esa comisión no aportó o sea no dio su opinión exacta simplemente que estaba de acuerdo en lo que recoger las actas y así fue sobre esto entonces entendemos que que tampoco han ustedes presentado en la moción una propuesta clara de cómo debería ser este consejo mal llamado porque sería una mesa de la juventud entendemos desde el partido popular que que los jóvenes que rían y quieren en Linares un consejo de la juventud que sea realmente un interlocutor factible que sirva para algo entre el ayuntamiento y los jóvenes por ello nosotros si proponemos la creación de un consejo local de la juventud llámese la denominación como estimemos oportuno en la comisión de juventud que estaría formado por un representante juvenil del consejo escolar de todos los institutos y colegios creemos que esto es este órgano de los institutos también sería una forma de darle de darle la importancia que tiene bueno aquí tenemos un directo de instituto que sabe de qué hablamos ¿no? y un profesor que quizás este representante del alumnado del consejo local o sea del consejo escolar es importante también que estén representados sería otro también del AMPA de cada uno de los institutos y colegios también creemos que sería importante que haya por lo menos dos representantes menores de 30 años del conservatorio profesional de música Andrés Segovia que haya representantes del alumnado esto es importantísimo todos los representantes de alumnos del alumnado de la junta de centro de la escuela politécnica superior de Linares en muchas ocasiones ha habido incluso malentendidos ha habido reclamaciones por paralización de las obras y por otras causas de los miembros de la escuela politécnica superior y quizás Linares ha adolecido de no tener este órgano representativo del que hablamos para poder comunicarse de forma rápida y factible con el ayuntamiento entonces creemos que eso es trascendental más ahora con el impulso que se le está intentando dar a la escuela politécnica superior también estaría bien por supuesto no puede infartar un representante de cada una de las asociaciones juveniles que hay en ese momento un representante de menos de 30 años de cada una de las cofradías representante de menos de 30 años de los clubes deportivos de Linares y por supuesto los miembros de la comisión municipal de servicios sociales y juventud esto sería la idea que trasladamos del partido popular que ya con la acción de su propuesta pues aprovechamos para transmitirlo en este pleno entonces quizás sería crear un nuevo un nuevo organismo de participación más que reactivar un consejo asociativo que es así son los estatutos de todos los sitios los consejos locales de la juventud son asociativos y esto tendríamos que reinventarlo también quisiera dejar claro que teníamos una comisión pendiente que según me ha comentado será la semana que viene posiblemente cuando se realice en el que íbamos a realizar el día 4 de septiembre que a ustedes llegarían imagino que uno de los puntos del día precisamente era esto era hablar sobre la previsión de la puesta en funcionamiento o algo así del órgano de representación juvenil entonces creo que esto es una cosa tan importante para las jóvenes de Linares que debe ser muy muy consensuada y por supuesto como formato de consejo local no sería quizás lo más idóneo en esta situación de las asociaciones que ahora existen por eso el Partido Popular está de acuerdo por supuesto en esta activación pero siempre y cuando fuera en comisión debatido y fuera un órgano de representación de todos los organismos que juveniles que en Linares existen y no simplemente de asociaciones y por supuesto partidos políticos que yo creo que también estamos a veces más que representados como para también meternos demasiado en un consejo juvenil que creo que debe ser de los jóvenes a título particular muchas gracias la moción que presenta Izquierda Unida en su argumentario en sí en los acuerdos desde el grupo socialista no podemos estar más de acuerdo de la necesidad de un interlocutor como decía también el señor Vela directo con parte de la ciudadanía una parte muy importante que eso es la población joven y que necesitamos que nos aporten todo lo que ellos tienen que aportar ya les digo que con el argumentario en sí estamos bastante de acuerdo pero sí que describamos un poco en definir ya de manera definitoria la forma que va a tener ese órgano de representación eso es lo que de alguna manera podemos connotar o podemos hacer como connotación a esta moción el forma establecer ya la forma yo creo que es limitarnos es limitarnos a una realidad que no que no asociativo rico nos encantaría tenerlo porque los que creemos en el movimiento asociativo a los que llevamos participando en las que llevamos participando mucho tiempo sabemos la riqueza que tiene el movimiento asociativo pero sí que es verdad que los jóvenes hoy en día deciden agruparse pero no deciden ponerle forma a eso en formato de asociación entonces tenemos un déficit asociativo y sobre todo asociaciones juveniles que desgraciadamente pues a lo que no podemos dar respuesta porque no existe o si existe no en ese formato entonces la forma de consejo entendemos desde el grupo socialista que no daría respuesta directamente a la realidad que existe en Linares por eso sí que a mí lo que me gustaría es plantearlo de nuevo como estaba previsto en comisión para ver qué forma realmente podríamos elegir yo le planteo al grupo de izquierda unida que de alguna manera definamos como la proposición que se quede en creación del órgano representación de la juventud de Linares en eso estamos totalmente de acuerdo y que por esa limitación que además es legal también que los consejos tienen que estar constituidos por asociaciones o secciones juveniles de asociaciones pero no por personas no asociadas les comento que estamos ahora mismo en la elaboración de la nueva ley de juventud de la ley de juventud andaluza esta ley de juventud entrará en trámite parlamentario próximamente una de las propuestas que nosotros hemos hecho desde el consejo de la juventud de andalucía es que además los consejos puedan estar representados los jóvenes no asociados pero actualmente no se recoge hasta que eso no pase yo creo que no podemos limitarnos en ese modelo de representación aparte de eso sí que me gustaría decirle al señor Vela que es verdad que el consejo lleva sin estar activo un tiempo pero los motivos son los que yo no puedo coincidir con usted es real la falta de asociaciones en eso coincidimos en eso hemos estado de acuerdo pero no es que haya habido un desinterés por parte de la corporación municipal ni muchísimo menos había muchísimas iniciativas por parte de los responsables de juventud hasta ahora para intentar promover que las asociaciones participaran pero claro con ese formato nos veíamos en la misma limitación en que no había asociación en que las asociaciones no participaban participaban los jóvenes ¿cómo? hubo un proyecto que funcionó bastante bien que funcionó perdón bastante bien que fue la creación de los corresponsables juveniles y la asociación de corresponsables juveniles entendimos que en esa forma sí que teníamos la forma de intermediar o de ser ellos podrían ser los interlocutores entre los jóvenes y el área de juventud en este caso de hecho en un periodo muy corto de tiempo aumentaron los representantes de los corresponsales me parece que había cinco a unos cuarenta en bastante poco tiempo hubo bastante gente joven que se sumó al proyecto de los corresponsales ellos formaron una asociación de corresponsales pero entendemos que tenemos que ir más allá y lo que yo quiero trasladarle al grupo de Izquierda Unida es que necesitamos un órgano más abierto en ese sentido no poner la limitación de estar asociado para participar sino que como al final lo que entendemos que tiene que ser un órgano consultivo pero también un órgano de participación real no podemos poner límites cuando los jóvenes ya han elegido y han elegido no asociarse eligen participar de otra manera y esa es la propuesta desde el grupo socialista que hacemos seré breve muchas gracias señor alcalde nosotros por supuesto entendemos como el partido se asiste lo que habíamos transmitido previamente pero sí que creemos que es buen momento para ponerse a trabajar en esto pero sí entendemos que hombre no ha sido una dejadez por parte del ayuntamiento imagino que no querría hacerlo pero quizás no es un tener en cuenta porque si esta medida se va a tomar ahora también se podría haber tomado antes no creo que sea una idea tan descabellada pensar en otro tipo de representación juvenil y recalcamos si la importancia porque así nos lo han transmitido los colectivos estos colectivos que he nombrado de que sea algo utilizar los órganos de representación que ya existen institucionales de la universidad de las de las de las asociaciones de los institutos para para que realmente sea un interlocutor de la situación de Linares de los jóvenes y no que sea simplemente el que se quiera acercar que participe porque también es difícil que que esto ocurra así si realmente se toquen todos los sectores de la juventud de esa manera y que no sea el que más el sector de la juventud que más le apetece participar en ese tipo de órganos muchas gracias la creación de este consejo que sea amplio y participativo y además que una vez aprobada su creación articularlo entre todos y entre todas para que sea lo más plural lo más incluyente lo más diverso posible pero sobre todo que sea una herramienta útil para la juventud y para los intereses de todos nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes a nosotros sinceramente que se llame consejo mesa o sillón es que nos da exactamente lo mismo si se trata de que entre cuanto más gente mejor y que no sea solamente para los movimientos asociativos el contenido ha de ser el adecuado el que ellos nos pidan porque además son los jóvenes y las jóvenes las que nos lo tienen que decir ellos saben cuáles son sus demandas y bueno pues en principio nosotros lo traemos aquí como digo para sentar la base de su constitución y después entre todos pues ya ya veremos cómo se hace así es que muchas gracias yo lo que por unanimidad punto punto número 19 propuesta del grupo CILUS de rescisión del convenio de control animal con la diputación de Jaén acuerdo por el sacrificio cero de animales abandonados y establecimiento de un convenio de gestión municipal con una protectora como exponíamos en nuestro programa electoral de que los ayuntamientos de alguna manera sean capaces de 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 solventar un problema que no es de legislación de los ayuntamientos esto se explica muy simplemente con que la legislación española en materia de protección animal es bastante atrasada podríamos decir respecto a lo que se encontraría en países limítrofes en ese sentido nosotros pensamos que desde los ayuntamientos se puede hacer algo no podemos solucionar el problema de forma completa pero sí que podríamos de alguna forma paliarlo en este sentido CILUS se hace eco de una de una denuncia que es del partido animalista no nos corresponde a nosotros la fase de denuncia sino que lo hace otro partido político al cual por supuesto saludamos la la valentía ¿no? y nos ponemos con ello entonces nosotros nos gustaría exponer en primer lugar cuál es la situación que vemos pues en primera instancia este servicio de control animal ahora mismo lo desarrolla la diputación de Jaén a través de la empresa Resur este servicio por así decirlo pues ha obtenido ya críticas de diversos sectores de la sociedad diversas asociaciones no solo desde el mundo animal también personas a título individual denuncias etcétera se dio un hecho bastante grave que nos dio repercusión nacional a Linares lamentablemente siempre que Linares aparece en la tele a nivel nacional pues suelen ser cosas poco gratas y esta vez no iba a ser menos así ha sido y aunque no quiero entrar en detalle en ese aspecto pues bueno digamos que nos nos motiva más aún a a dar a llevar esta propuesta a pleno sin embargo también quiero comentar que no era la intención de Ciluz de que se debatiera como una moción o proposición sino que se debatiera pues bueno en el seno de alguna comisión como en una comisión comenté y he podido trasladar al concejal delegado del área incluso me consta que hay un informe en trámite el cual espero y estoy seguro de que añadirá luz al asunto sin embargo ya que llega esta proposición al pleno me gustaría que los partidos se posicionaran y entonces quiero explicar un poco cuál es la solución qué es lo que realmente propone Ciluz pues lo que propone Ciluz es en primer lugar que el ayuntamiento de Linares se adhiera o se se posicione a favor de un concepto que se llama el sacrificio cero este término lo que se refiere es a que tratemos de que siempre dentro de los márgenes que permite la administración pública porque los recursos que tenemos son muy limitados de lo que se trata es de que animales que han sido abandonados que no tienen culpa de nada solamente de ser abandonados y se recogen de la calle y no acaben asesinados muertos o como lo queramos llamar en ese sentido lo que Ciluz propone es que en lugar de gastar fondos públicos en esta empresa Resur que tiene un mega paquete en el que una pequeña parte del control animal ni siquiera sé si lo que cuesta será significativo probablemente doña Pilar nos pueda ilustrar al respecto en ese sentido considero que probablemente sea poco significativo pero aún así digamos que se está pagando por un servicio de dar muerte a esos animales que no se puede tener que no se les puede asistir o dar cobijo también contamos con la excepcional situación de que en Linares tenemos una protectora de reconocido prestigio y por tanto nosotros lo que proponemos es generar algún tipo de convenio es una propuesta muy abierta al pleno y por supuesto a toda la ciudadanía generar algún tipo de convenio para ir adheriéndonos a este compromiso de sacrificio cero en el que por supuesto podrían tomar parte no solo protectora de animales sino persona a título individual etcétera nosotros nosotros no estamos inventando nada lo cierto es que CILU es innovador en pocas cosas pero somos capaces de señalar las cosas que conocemos y que entendemos como apropiadas para la mejora de la sociedad en la medida en la que nosotros podemos influir aquí traigo un recorte de prensa esto no es de ayer es del año 2003 en el que la comunidad autónoma de Cataluña y su órgano de gobierno la generalidad prohibió sacrificar perros y gatos abandonados es decir prohibió las prácticas de este tipo de que acaban con la vida de los animales sin ningún tipo de digamos de segunda oportunidad en ese sentido la legislación catalana además prevé unas ideas muy interesantes como son favorecer la esterilización de los animales que provoca que por supuesto se reproduzcan menos y atenúa este problema a un medio plazo también y este recorte de prensa es mucho más cercano esto también lo vuelve a hacer una comunidad autónoma aunque con el apoyo de diversos ayuntamientos se llama la noticia las perreras de Madrid más cerca del sacrificio cero esto es del 16 de marzo del periódico El País también van en este sentido entonces yo creo que Linares podría adherirse sin ningún problema debatir tranquilamente cuál es la forma más adecuada para que de verdad de una forma municipalizada y se genere ese convenio con los órganos que sean necesarios para conseguir este asunto del sacrificio cero también por dar alguna línea más yo considero y esto es una percepción quizá particular de que sí que deberíamos tener en cuenta a muchas organizaciones que se se manifiestan en este sentido y bueno y apelo a la responsabilidad de todos los grupos a como mínimo plantear ese acercamiento del ayuntamiento yo entiendo que los recursos son limitados plantearlo y de que se desarrolle y se y se ponga en conocimiento de las asociaciones pertinentes muchas gracias bueno en primer lugar nosotros viendo la proposición de CILUS sobre el papel y a priori lo vemos con buenos ojos el problema bueno es que quizá nos falten datos nos falta información sobre todo acerca si se es posible la recesión parcial del convenio hecho con con Resur y por otro lado si nos gustaría saber exactamente la voluntad y la predisposición que tiene Arconatura para para llevar estos trabajos ya que es necesario su compromiso de su compromiso por parte de ellos saber qué necesidades tienen si necesitan que necesitarán más infraestructuras de la que ya tienen para realizar el servicio de recogida de animales entonces nosotros lo que sí nos gustaría es dejarlo el tema sobre la mesa poder tener esta información y a partir de la cual poder poder llegar a un ativo de acuerdo se repito sobre el papel y a falta de esta información nosotros no lo vemos con malos ojos pero sí es verdad que hay cosas que no sabemos si son posibles o son simplemente un brindio al sol si es verdad que el convenio con Resur tiene una fecha caducida y yo creo que sería más fácil hablarlo justo cuando cuando el convenio acabe muchas gracias pues señor Briss tengo que decirle en primer lugar que me encanta su propuesta que me gusta mucho primero por mi sensibilidad particular y mis condiciones personales y luego porque en el partido popular tenemos esta sensibilidad igualmente como dice los documentos que usted ha enviado y que hemos leído pues el ayuntamiento de Jaén que es del partido popular obviando el cambio de signo político ha tenido mantiene un convenio con asociaciones entonces en eso estamos completamente de acuerdo y también me encanta que haya leído usted nuestro programa y que le haya gustado porque nosotros en nuestro programa en la página 57 llevamos justamente esta propuesta que usted ha hecho ahora como lo llevamos nuestro programa pues comprenderá usted que es una cosa que hemos trabajado no ahora mi compañero Carlos ha dicho antes que nosotros somos colaboradores de Arconatura yo por mi trabajo hace mucho tiempo y los demás también y tenemos muchos simpatizantes con Arconatura entonces llevamos mucho tiempo trabajando sobre estos temas y como llevamos mucho tiempo trabajando sobre estos temas si me lo permite y si no le molesta pues le voy a hacer un par de matizaciones a su propuesta bueno lo primero que tengo que decir de los documentos que usted ha enviado habla aquí de que Resur tiene en Linare un centro zoosanitario no es un centro zoosanitario esto simplemente no tiene mayor importancia es una cuestión normativa es un núcleo zoológico que tiene normativamente un trato diferente y un poco como punto de partida se lo digo como punto de partida no tiene más trascendencia después hace usted referencia coincidimos plenamente con usted en que es vergonzoso que Linare salga a los medios de comunicación por cosas como las que ha salido con respecto al bienestar animal también habla del Ayuntamiento de Jaén y de su acuerdo con las protectoras que también estamos de acuerdo y ahora pasamos a la parte de objetivos que usted pone como objetivo el objetivo el sacrificio cero de animales abandonados me imagino o sea como comprenderá estamos todos a favor no lo siguiente como se dice ahora a favor completamente pero si dice usted que tenemos un objetivo sacrificio cero me imagino que es porque se sacrificarán animales Resur sacrificar animales yo no lo sé cuando usted lo ha traído a pleno es porque usted tendrá alguna documentación podrá documentalmente demostrar que se sacrifican animales linares animales abandonados quien lo sacrifica como lo sacrifican no sé tiene usted esa documentación para un poco mostrarnos este tema bueno ahora me lo aclara cuando yo termine si quiere o cuando terminemos todos y luego habla de disolver el acuerdo del Ayuntamiento que tiene con Resur o con la Diputación no entiendo muy bien hay varios intentos de este tipo lo primero que hay que saber es si hay acuerdo porque yo he estado intentando averiguar si hay acuerdo no ahora de hace mucho tiempo y no lo he conseguido es más últimamente ya me he dirigido a los responsables directamente del Ayuntamiento y me dicen que no hay ningún acuerdo incluso me han llegado a decir cosa que me ha extrañado mucho que el sacrificio es cero y que la recogida y todo es absolutamente altruista que no cobran nada Resur por hacer este trabajo entonces supongo yo que usted tendrá constancia de que hay algún tipo de acuerdo de convenio de algo porque traer eso aquí diciendo que hay un convenio y que luego resulte que no lo haya yo supongo que no lo mostrará si hay un acuerdo deberíamos de conocerlo deberíamos de saber en qué términos o bueno usted que presenta esta moción debería de saber qué términos tiene el acuerdo qué compromiso hay entre el Ayuntamiento la Diputación Resur todos los organismos implicados qué sacrificios se hacen si se hacen cómo se hacen cuándo se hacen dónde se hacen quién lo hace con qué lo hace si se eutanasian animales abandonados si se eutanasian animales que tienen microchip qué prioridad tiene esto qué animales se sacrifican antes si la prioridad es el estado de salud del animal si la prioridad es si está identificado si la prioridad es la capacidad del centro conoce usted sus instalaciones sabe usted qué capacidad tiene todas estas cosas son para mí quedan muy en el aire pero vamos yo supongo que usted ahora cuando me responda me dará cumplida cuenta de todo esto habla también de que en la situación actual que usted describe dice que la entidad Resur responde a criterios meramente económicos y que paga una cantidad por sacrificio realizado yo no he conseguido tampoco averiguar todo esto con lo cual le agradezco muchísimo que usted haya conseguido averiguar esto y nos lo pueda decir porque claro esto no es baladí en absoluto porque de esta cantidad que nosotros el ayuntamiento está gastando en esto es de lo que podríamos darle a Arconatura o cualquier otra asociación que solicitase un convenio o que pudiéramos hacer un convenio con ella claro este este dinero este importe es importante conocerlo no es una cuestión no sé ahora por ahí seguro que alguien nos responde sobre esto ¿no? porque claro pretender que Arconatura resuelva un problema municipal y no decirle de qué dispone ni nosotros mismos saber de qué dispone es un poco dejar las cosas un poco en el aire ¿no? entonces en cuanto a su propuesta le digo habla de la rescisión del contrato como ha dicho el señor Elbar un contrato rescindir un contrato de hoy para mañana si existe el contrato o el convenio habrá que saber en qué términos existe hasta cuándo está vigente y qué le cuesta al ayuntamiento rescindirlo si es que lo hay porque si nos cuesta una cantidad de dinero que el ayuntamiento no puede asumir pues más vale no rescindirlo y ver cómo canalizamos ese dinero para que las cosas se hagan mejor entonces aunque ya le digo como ha dicho antes el señor alcalde estoy de acuerdo en el qué pero necesitamos saber el cómo no se puede aprobar una cosa tan etérea ¿no? entonces aquí habla usted también en la propuesta un convenio de colaboración con Arconatura o con la protectora que sea y que el coste económico que ello supone leo textualmente el coste económico que supone este ayuntamiento se entienda compensado por el que actualmente supone Resur para eso habrá hecho usted un cálculo sabrá usted el número de sacrificios que se hace cuánto cuesta cada sacrificio cuánto cuesta el transporte de los animales que son recogidos hasta el centro hasta el núcleo zoológico supongo que también sabrá usted qué animales se recogen aquí porque no sé si usted sabe que aquí no solo se recogen o no se recogen animales de Linara se recogen de otros municipios que no tienen este servicio de Orcera de Santiago de la Espada de municipios muy lejanos a los que hay que ir con un transporte y una persona o dos y los medios para anestesiar capturas y recoger entonces todo esto son costes o bien lo pagamos nosotros como ayuntamiento o a lo mejor lo paga la diputación o nosotros pagamos los nuestros que recogemos aquí en nuestro municipio y la diputación paga otros en este caso ¿qué le decimos a Arconatura? ¿que recoja todos los animales o que los que vienen de otros municipios se queden en Resur y nosotros recogemos los animales linarenses nada más porque solo tenemos presupuesto para eso? todas estas cosas están poco elaboradas entonces yo coincido con mis compañeros en el hecho de que bueno que sí que tenemos un qué en el que estamos todos de acuerdo pero para presentar una propuesta hay que hacerla con un poco más de fundamento y luego hay una cosa que no quiero que se me olvide que es que los animales abandonados no son solo perros como decía antes el compañero Izquierda Unida hay muchos animales no vamos a hablar del dato anecdótico de los lagartos las tortugas no vamos a hablar de eso pero sí vamos a hablar de los gatos porque si usted no sé si lo sabe o no yo lo sé Resur no recoge gatos Arconatura no recoge gatos pobrecillo Arconatura si con la cantidad de animales que tiene allí que están sobrepasados absolutamente si no mi compañero José Luis estuvo el otro día allí echando una mano nuestra portavoz Ángela Isaac estuvo el otro día allí echando una mano si tuvieran que recoger gatos sería imposible es que es imposible ellos con toda la buena fe a veces se llevan gatos heridos o enfermos a sus casas e intentan darlos en adopción pero no tienen infraestructura para eso ni Resur recoge gatos ni Arconatura recoge gatos aparte del problema sentimental que yo lo tengo y muchos lo tenemos estamos hablando de un problema de salud pública porque si viene usted por Linares de vez en cuando y le da tiempo a darse un paseo por las calles podrá usted ver muchísimos gatos al lado de los contenedores la gente le pone comida entonces igual que los perros una población en descenso porque los recogemos los gatos una población que aumenta porque se le alimenta la gente le pone comida se le alimenta y se reproducen con una facilidad famosa ya no son un problema de aquí un problema de aquí un problema de salud pública esos gatos no están vacunados no tienen absolutamente ningún control ni el control de de castración como se como han dicho antes que lo llevan en muchos ayuntamientos nosotros lo llevamos en nuestro programa también no están desparasitados se meten en las casas en los parques en la arena donde juegan los niños en los edificios abandonados entonces aquí tenemos problemas con los animales si dejamos los gatos fuera dejamos la mitad del problema en la calle entonces como conclusión y para no enrollarme más porque podía seguir hablando de esto y seguro que se me han olvidado muchas cosas pero no quiero seguir lo que lo quiero decir es que te has traído aquí una cosa que suena bien y en la que todos tenemos que estar de acuerdo y eso está muy bien pues porque consigue un aplauso fácil y bueno está bien pero claro esto no es una propuesta seria es una propuesta pues muy popular digamos pero es muy imprecisa tiene muchísimas lagunas entonces yo lo que le pido es o bien que nos dé esta información con la información que usted ha recabado para traer esta propuesta aquí y la vemos y yo le respondo y le votamos favorablemente o la retira la estudiamos la presupuestamos vemos con qué contamos con la señora Parra con el señor Gómez lo hablamos o si no lamentablemente nuestro grupo no le puede apoyar esa propuesta porque lo que estamos haciendo es endosarle un problemón a Arconatura le endosamos un problemón y nosotros que los conocemos bien no queremos en absoluto endosarle un problemón a Arconatura que se haga cargo de una cosa tan complicada en una población como Linares entonces pues yo lo que sí estoy segura es que nosotros que tenemos una propuesta que no hemos traído a pleno todavía porque nos falta el tema del convenio contrato o lo que sea que no nos dan información ni sabemos en qué consiste pero está elaborada desde hace mucho tiempo a falta de esa información que si usted me la da yo rápidamente termino y elaboro la propuesta y lo que espero es que cuando la traigamos a pleno pues que usted tiene esta sensibilidad como la nuestra que nos la apoye si es posible nada más muchas gracias en lugar decir que nuestro grupo está de acuerdo en el sacrificio cero vamos igual que el resto de los grupos políticos igual la sensibilidad que tenemos hacia los animales muchos de nuestros compañeros y compañeras pues tienen mascotas etcétera pero mire usted señor Brí sin ningún tipo de acritud y antes de proceder a contestarle a su moción me gustaría que para sucesivas mociones se las trabaje usted más y se documente más en primer lugar tengo que decirle que el ayuntamiento de Linares no tiene ningún convenio firmado con la diputación provincial de Jaén ni el ayuntamiento de Linares ni el de Santiago de la Espada ni de las Navas de San Juan ni ninguno este es un servicio que se presta de forma gratuita por lo que no nos opone ningún coste económico para este ayuntamiento por eso digo que debería haberse informado mejor antes de afirmar cosas como que las facturas de este servicio se sufragan con la arca de este ayuntamiento y no he visto ninguna factura en este ayuntamiento que corresponda a este tema le vuelvo a repetir el coste para el ayuntamiento de Linares es cero por lo que no procede la compensación a la que usted hace referencia en su propuesta hablo usted también y pone como ejemplo a la asociación a vida de Jaén del vecino ayuntamiento de Jaén capital ¿no? pues también debería usted actualizar la información que tiene porque en este momento me consta que esa asociación pues está colapsada por la gran cantidad de animales que tiene y no parece que el ayuntamiento de Jaén esté surgirando esos problemas y además la aportación que el ayuntamiento hizo en su día fue darle unos terrenos sobre un vertedero sellado donde no se puede construir absolutamente nada mire usted los animales se recogen en la mayoría de los casos ante una denuncia de vecinos porque hay perros que están molestando a los vecinos porque hay perros peligrosos ¿no? y se sigue el protocolo que viene establecido en la actual legislación el servicio de recogida de animales de nuestra ciudad este año 2015 se pidió los datos de este año 2015 hasta lo que va de 2015 ha habido 14 avisos de la patrulla verde que junto con los avisos que han realizado los vecinos han sumado un total de 21 de esos 21 animales 7 pertenecían a razas potencialmente peligrosas y 10 de los animales ya han sido adoptados y había otro perro que se perdió y que fue devuelto a su dueño en total hay ahora mismo de Linares 3 animales en ese centro que todavía no han sido sacrificados porque eso tiene su tiempo tiene su protocolo también a petición del juzgado número 4 de Linares muchas veces son los jueces los que nos lo piden y en colaboración con los servicios del ayuntamiento se recogieron como usted sabe hace poco antes de la feria dos perros en un domicilio cuya propietaria era de avanzada edad pues fue ingresada en un centro médico estos perros permanecieron en las instalaciones del complejo del Guadiel quedando finalmente en custodia por responsable de la protectora o sea que se devolvieron a la protectora en estos momentos también quiero decirle que estamos tramitando un convenio un nuevo convenio con la asociación Arconatura para dotar de medios económicos a esta asociación como hemos venido haciendo con anterioridad por parte del ayuntamiento esto no es nuevo y también comparto lo que ha dicho la compañera en el sentido que tampoco podemos cargarle a Arconatura más de lo que puede porque están colapsados también mire usted déjeme que le diga que la sensibilidad que este equipo de gobierno tiene por el tema de la problemática esta de los animales de compañía por lo menos al menos es igual que la suya al menos es igual que la suya y además lo hemos demostrado lo hemos demostrado con las sucesivas subvenciones que hemos venido otorgando a Arconatura y que han sido siempre las que ellos nos han solicitado mire usted año 2008 12.120 euros año 2010 6.000 euros año 2012 15.000 euros año 2014 750 euros total 33.870 euros año 2015 se encuentra ahora mismo en trámite y se le concederá 780 euros por hacer una comparativa ¿sabe usted cuánto del presupuesto de la Concejalía de Medio Ambiente? 8.000 euros ¿sabe usted cuánto cuál es la mayor subvención que ha recibido esta Concejalía la última subvención que hemos recibido esta Concejalía para temas de educación ambiental 6.000 euros y hacemos muchas cosas y nos tenemos que buscar la vida de otra forma pero yo creo que el esfuerzo que estamos realizando y el compromiso que tiene este Ayuntamiento con la causa no se puede poner en duda y además quiero terminar diciéndole que la colaboración del Ayuntamiento con Arconatura es total y fluida y así va a seguir siéndolo y que habrá que contar con ella para todo ya lo hemos dicho antes en la otra moción con el objeto precisamente de dignificar la actividad que llevan a cabo en propósito de salvar al mayor número de animales y conseguir el objetivo de sacrificio cero que es lo que estamos todos pero como usted comprenderá nuestro grupo no puede apoyar esta propuesta porque no tiene una base sólida porque no es cierto muchas de las cosas que se plantean ahí como le he podido comentar anteriormente y porque además estamos haciendo todo lo posible y trabajando para solucionar este problema y lo vamos a seguir haciendo para que Arconatura pues sea una asociación que dignifique su trabajo e intentando pues dar adopción a todos los animales que se puedan tanto los que están en el complejo del Guadiel como ayudando a Arconatura a sus actividades muchas gracias señor Brilla Silo sigue la palabra muchas gracias reconociendo que efectivamente hay información carente en esta propuesta y eso se debe básicamente y fundamentalmente a que no estaba previsto que esta propuesta se incluyera en el pleno era una propuesta para que se tratara pues como todas las propuestas entiendo tiene unos trámites creo que así se lo comuniqué además al concejal delegado que se podrían hablar las cosas tranquilamente corregir lo que hiciera falta añadir todo lo necesario en ese sentido quiero decir que atizarle al mono con que faltan cosas es evidente que falta información es evidente que hay cosas corregibles yo no tengo los conocimientos técnicos que pueden tener otras personas pero sin embargo sí que lo requeriré y sí que estoy convencido de que el Partido Popular tendrá mucho que decir en esta propuesta y yo te lo agradezco en ese sentido quiero decir que evidentemente la propuesta los detalles deben ser madurados sin embargo vuelvo a hablar como he dicho antes si se registra como moción vayamos a lo gordo del asunto y lo gordo del asunto creo que ha quedado claro lo que es luego en el sentido de Arconatura no quiero que se entienda que CILUS quiere que Arconatura trabaje para el Ayuntamiento de Linares ni cargarla más con la responsabilidad porque bastante tienen ya con sus cosas en muchos sentidos en ese sentido Arconatura la ponemos como ejemplo de ese privilegio que tenemos de contar con ellos ellos no tienen por qué tener esa capacidad de aportar el trabajo al Ayuntamiento digamos que la voz cantante la debe llevar el Ayuntamiento y debe ser un tema municipal lo digo porque se ha hablado también de recogida de animales de pueblos cercanos y tal nosotros hablamos del Ayuntamiento de Linares que es lo que nos compete y en ese sentido va esta propuesta entonces sobre todo descargar de responsabilidad Arconatura porque nosotros la mencionamos y la tenemos como referente pero sin embargo conocemos sus limitaciones por supuesto y lo que creo es que deben de ser una voz que aporte y no una voz sobre la que carguemos ¿de acuerdo? en otro sentido agradecer como siempre la disposición de Ciudadanos a llevar cosas un poco que se pueden salir un poco de lo habitual adelante y también por supuesto asegurarles que en cuanto yo tenga ese informe van a ser los primeros en tenerlo en cuanto a mí me llegue ese informe en el que creo que se va a poder detallar muchas cosas de actividad que yo creo que va a ser muy interesante conocer digamos el detalle último de cómo funciona Resur pues por supuesto yo lo mandaré a todos los portavoces que es lo que acostumbro y por supuesto lo conoceréis en otro orden de cosas esta propuesta por supuesto no pretende atentar contra ninguna ley de la salud pública yo creo que en ningún caso lo decimos y por supuesto no se debería desprender de ella en cuanto al programa electoral pues bueno yo previendo que me pudieran decir pues eso que es una propuesta popular o populista que también me dicen cosas así pues la página 69 de nuestro programa pues resulta que básicamente esta propuesta se podría extraer de aquí y por ejemplo hablamos de garantizar políticas de sacrificio cero en la perrera a través de la esterilización el fomento de la adopción las políticas educativas y campañas de concienciación social también hablamos de rescindir el actual contrato de perrera municipal con Resur creando un nuevo pliego de condiciones que recoja las propuestas que aquí se exponen y apostando por una gestión mixta entre una protectora y una empresa municipal a tal efecto empresa municipal no ninguna privatización no una cosa a nivel provincial empresa municipal que garantice el buen trato de los animales abandonados y algunas propuestas más que yo creo que son seguros del interés de los señores concejales en cuanto al precio como digo y ese tipo de detalles pues si las fuentes que yo he consultado fueran erróneas como digo de eso se trataba de poder contrastar la información y poder digamos generar ese acuerdo que como digo nos lleve a la gran a la gran meta que es llegar al sacrificio cero como insisto se llega en otras regiones desde hace más de diez años y como insisto se está llegando en muchos ayuntamientos sobre lo de la protectora de Jaén conozco su situación y también conozco que se podrían haber hecho otras cosas por el lado del municipio y en general en su digamos convenio hasta donde yo sé todo se puede mejorar en ese sentido pues se puede tomar algún acuerdo como base y sobre ese trabajar pero hay muchos otros sitios donde mirar también creo que queda todo más o menos contestado si hay alguna cosa más y se me permite de nuevo intervenir lo aclararé muchas gracias que retire esa propuesta para hacerla bien en una comisión con un asesoramiento adecuado con cifras con algo porque es una propuesta que es como un esqueleto que está sin rellenar entonces yo le he solicitado eso porque o eso o bien que nos diera esta información que faltaba que veo que tampoco está que no es que no esté aquí es que no está entonces si no nos da esta información y no retira la propuesta pues tal y como usted lo ha presentado es muy difícil apoyárselo porque es que carece absolutamente de 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 todo carece de todo para poder decir vamos a hacer algo eso es lo que yo le pido le pido que me diga si la retira si aporta información a la documentación que usted ha aportado y en caso contrario pues entonces creo que mi grupo en este caso se abstendra se ha llegado a proponer al pleno yo considero que es oportuno y una cosa no quita la otra creo que por un lado se puede trabajar en comisión y se puede llevar a mejorar esta propuesta pero en otro sentido a mí sí me gustaría ya que llega como digo al pleno conocer cuál es la no sé si de verdad se estima que se llegará a esa idea de sacrificio cero o en este ayuntamiento o no independientemente como digo y nosotros así lo intentaremos de que se mejore todo lo posible y se llegue además una propuesta de consenso muchas gracias un sexto sacrificio cero por lo tanto cumple con la es que vamos a ver es que la propuesta es que se rescinda el vigente convenio no hay convenio no se puede rescindir que el ayuntamiento de Linares acoja el principio de sacrificio cero animal abandonado que se establezca para ello un convenio de colaboración con la protectora ese convenio se está realizando está el borrador ya hecho que para todo ello se tome como ejemplo la forma de a vida ese ejemplo no nos vale y que el coste económico que ello suponga el ayuntamiento esté compensado tampoco porque no es que no se puede aprobar esto es que lo que pone aquí nada es verdad bien pero el señor Brilla ha dicho que que el sentir no vamos a someter él no ha dicho que se someta a votación no a votación porque ha dicho que se trabaje en comisión por lo tanto no hay que votarla lo que si quiere es contar con la con la motivación de los demás grupos políticos para este menester y se revisa en comisión ¿entendido no? señor Brick usted aclarelo porque no vamos a votarla si le parece y sale elaborada conjunto creo que una cosa no quita la otra que se puede emitir el sentir ya pero el sentir no puede ser literal a todos los puntos el sentir estamos todos entonces habría que de cuestionar los puntos estamos todos de acuerdo con sacrificio cero que cada persona vote en su conciencia y yo creo que venga vale bien pero si es que lo que pasa que bueno ustedes veréis y ustedes vosotros veréis bien se vota la moción ya está yo trataba de que pero en fin como en la anterior ¿voto a favor de la propuesta? ¿voto en contra? nos atendemos todos bueno el PSOE se abstiene quiero decir está bien bien usted es que venga por alusiones señora Parra se ha dicho aquí porque me parece una falta de seriedad y de respeto a una empresa a la diputación usted no puede venir aquí sin datos y diciendo lo que ha dicho como ha dicho en medios de comunicación y como ha escrito ahí así que le pido que retire eso y si no permitiéndolo mi alcalde voy a votar en contra vas tú lo que te decía bien iniciamos de nuevo la votación voto a favor voto en contra abstenciones bien continuamos 20 moción del Partido Popular sobre defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España gracias señor alcalde del Partido Popular señor Esa tiene la palabra perdóname que se me ha ido se está produciendo en la actualidad en España y es en definitiva en defensa del Estado de Derecho y la cohesión de España en ella decimos España es una gran nación una nación con una historia muy rica y en aportaciones a todo el orden de la historia universal una nación llena de singularidades de pluralidades forzada a lo largo de los siglos España es un Estado democrático un Estado social un Estado de Derecho decir hoy Constitución es decir España y decir España es decir Constitución España es hoy una gran nación porque está integrada por un conjunto de hombres y mujeres libres e iguales en derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio nacional es una gran nación porque está a la altura de su tiempo una nación moderna desarrollada integrada en Europa y con presencia y liderazgo en todas las organizaciones internacionales de relevancia es una gran nación porque respeta la pluralidad y singularidad de los territorios que la conforma y basa en ese respeto y en esa riqueza el fundamento de su indisoluble unidad es una gran nación porque ha sabido transformar viejos enfrentamientos en pautas de concordia y convivencia es una gran nación porque sabe superar con cohesión las dificultades económicas y sociales es una gran nación porque la sociedad española hace de la solidaridad su mayor virtud es una gran nación porque es de todos los españoles vivan donde vivan y es de todas las tradiciones y de todas las sensibilidades en definitiva declaramos que los españoles de cualquier parte del territorio nacional tenemos derecho a seguir siendo los españoles libres iguales con obligaciones y derechos fundamentales garantizados por nuestra constitución por todo ello el grupo municipal popular eleva al pleno la siguiente moción instamos a los poderes públicos administraciones públicas y sociedad civil a poner en valor la cohesión y la unidad de España a respetar los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos y a que estos se desarrollen garantizando la convivencia y la concordia entre todos los españoles a poner en valor la fortaleza democrática de nuestras instituciones cuarta a la puesta en valor y defensa de nuestra soberanía nacional que no es ni vulnerable ni fraccionable e instamos a todos ellos a todas las instituciones a la sociedad española a la defensa y puesta en valor de nuestro estado de derecho de nuestros principios y valores constitucionales de nuestro sistema de libertades ¿Intervenciones? Señor Levas por Ciudadanos tiene la palabra Bien, muchas gracias bueno desde si hay un partido que ha defendido la unidad nacional y además desde un territorio donde no es fácil Ciudadanos precisamente Ciudadanos nació para luchar en contra de las políticas secesionistas que se tenía lugar allí y de hecho al final acabó ocupando un espacio político que estaba huérfano en este país durante muchos años que era el centro político dicho esto nosotros si es verdad que nosotros nuestra política no fue ni la de imponer ni la de mostrar ambigüedades a este tema nosotros pensamos que a la gente no hay que imponerle ni forzar nada ni enarbolar una bandera para mostrar la unidad nadie discute que este país sea un estado de derecho yo creo que eso no es discutible en este pleno ¿vale? y nos parece triste que después de casi 40 años de democracia todavía tengamos que estar debatiendo estos asuntos y más en un pleno de un ayuntamiento no nos parece lógico si creemos que el camino para para concienciar a la gente de de la unidad de este país no es este ni es este ni es el de mostrar ambigüedades de hecho todos los sondeos prácticamente todos los sondeos para el próximo 27 de septiembre dan a ciudadanos como la segunda fuerza política en Cataluña naciendo prácticamente desde cero y el camino que se ha seguido es ser muy muy firme en contra de los movimientos nacionalistas sin mostrar ningún tipo de ambigüedad y sin intentar imponer a nadie nada solo intentando convencer a la gente de que convivir Cataluña con con el resto del Estado español reconociendo su singularidad es compatible al 100% por eso nosotros vamos a votar a favor evidentemente porque no estamos totalmente a favor eso no se discute pero sí es verdad que en sí nos gustaría que a partir del 28 de septiembre si es posible que haya un gobierno en Cataluña donde estén representados tanto nosotros como los dos partidos mayoritarios a nivel nacional que en esa elección nos van a quedar por detrás de Ciudadanos pues que cada uno de los dos tomen nota de cuál es el camino que la gente quizá esté pidiendo ¿vale? muchas gracias decirle que si lo veíamos en comisión ya que ya que es la tórica general a mí me gustaría que me aclarara primero una cosa y dos consideraciones previas primero me gustaría que me aclarase si esta porque no tengo ni idea evidentemente y por eso se lo pregunto si esta moción de cosecha propia del grupo municipal de Linares o es una moción porque yo dudo mucho y usted me lo aclara que algún dirigente provincial del partido popular o autonómico o de otra índole más allá aprobar haya de alguna manera instado a que esta moción se presentara en un ayuntamiento usted me lo aclara si estoy equivocado pues me lo dice porque le voy a ser sincero yo no comparto prácticamente nada de lo que ha dicho el portavoz de Ciudadanos y le voy a decir que la primera parte de su moción me parece fusilada de un manual de formación del Espíritu Nacional aquella asignatura que se daba que algunos por edad no no la impartieron pero que sabemos que existía y que hemos visto algunos manuales probablemente no sea así porque solo ha faltado a poner que ganamos el mundial en el año 2010 mire usted dos consideraciones previas señora señora Issa cuando usted hay que ser y en eso yo estoy de acuerdo con el señor Alvar hay que ser más claro y no tener ambigua ¿quién ¿quién no está defendiendo el Estado de Derecho en España? dígalo usted dice instamos a las instituciones a la sociedad española a defender el Estado de Derecho en España en el gobierno de la nación está el Partido Popular ¿acaso no está defendiendo el Partido Popular el Estado de Derecho? ¿quién no está defendiendo el Estado de Derecho? díganlo díganlo claramente y y y y vamos a debatir sobre ello ahora aparece aquí no aparece nada de Cataluña ni aparece nada hombre se está en el aire se sobre se sobreentiende pero aquí se insta ¿a quién se insta? ¿y por qué? ¿por qué no se está que se aclare por qué no se está defendiendo el Estado de Derecho en España? y luego utiliza otra una segunda consideración previa Estado de Derecho y cohesión en España sería menos ambiguo a la hora de cohesión hablar de unidad de España si lo menciona en uno de los puntos habla de cohesión y unidad de España hablar de unidad de España es una cuestión mucho más concreta pero cohesión ¿a qué se refiere ustedes con cohesión? ¿ustedes creen que las políticas que ha aplicado el Partido Popular en España en últimos tiempos han mejorado la cohesión en España? permite discrepar democráticamente no por métodos violentos pero la Constitución española permite democráticamente discrepar de la Constitución española estamos de acuerdo por tanto sean ustedes más claros digan a qué se está refiriendo y digan realmente quién cómo y de qué manera se está atacando el Estado de Derecho y la Constitución española en estos momentos en España muchas gracias muchas gracias señor alcalde bueno le voy a responder al señor Martínez el Partido Popular entiende por cohesión lo que la palabra cohesión significa trabajar juntos España está actualmente en una situación que requiere del esfuerzo de todos porque nos vienen muchísimos problemas sobrevenidos porque algunas naciones si en lo cultural en lo folclórico en la gastronomía en lo geográfico en lo religioso podrían ser naciones no así la reconoce la Constitución aquí estamos defendiendo instando a los poderes públicos a los partidos políticos a las instituciones y a la sociedad civil sobre la necesidad de debatir sobre la unidad de España cuál es la sociedad que queremos si seguimos si respetamos la Constitución o no si hay partidos que están son separatistas hoy son independentistas hoy mañana no si hay otros partidos que simpatizan con fuerzas que no son nada democráticas en definitiva es afianzar y reforzar los valores que nos dimos valores de concordia de unidad de solidaridad de historia de ejemplaridad de hacernos partícipes de una sociedad hermosa creativa buena de una España que se puede mejorar pero que ya es buena de por sí y que trabajando juntos sin duda contribuiremos a hacerla más grande hemos combatido juntos momentos históricos muy graves seguir así apostando juntos no por fraccionarla fraccionar es romper es quebrar es destruir es destruir solidaridad es destruir hermanamiento es destruir cultura es destruir todas aquellas cosas que nos hicieron grandes si me permite le voy a haciendo alusiones a lo que me decía que la constitución señor Martínez se cambia desde la constitución la constitución se cambia desde la constitución lo mismo que la ley se cambia desde la ley no existen otros métodos pero que mientras que prevalece una ley y una constitución hay que defenderla tal y como está entonces también le quiero decir que estar fuera de la ley es un espejismo que no nos conduce a nada que solo provoca fractura división frustración es así como le entiende el partido popular el partido popular está diciendo está apelando por la unidad de España en Andalucía en Valencia en Madrid en Logroño en Cataluña mantenemos el mismo discurso en todos sitios porque sabemos que juntos somos fuertes dentro de la diversidad de la lengua de diferentes lenguas la idiosincrasia de cada pueblo juntos aunque seamos diferentes somos mejores somos más fuertes y podemos contribuir a paliar muchísimos problemas que nos vienen de dentro y de fuera sobre todo si estamos juntos seremos muchos más hospitalarios seremos muchos más operativos distribuiremos mejor la riqueza para que llegue a todos los ciudadanos que no haya ciudadanos de primera y de segunda en España que todos tengamos derechos elementales como la sanidad la educación con las diferencias que cada comunidad autónoma pueda establecer naturalmente en definitiva fracturar romper España es romper una nación me voy a atrever a decir de miles de años de miles de años romper toda una filosofía de buen hacer romper una transición de concordia que hicieron nuestros mayores romper no es bueno unir si es bueno trabajar juntos es bueno y todo lo demás son fuegos artificiales son fuegos muy peligrosos que nos pueden conducir a situaciones que luego lamentemos y luego también incidiendo en la legalidad de la propuesta decir que la constitución o sea si aceptamos si conseguimos minimizar la repercusión la fuerza que están tomando algunas comunidades vinculadas al separatismo si conseguimos hablando desde el respeto a la pluralidad que permanecer en España en lo compacto en lo sólido en lo solvente porque si no tendríamos que cambiar el título 8 de nuestra constitución y el artículo 2 que habla en definitiva de la cohesión de España como un territorio único que no se puede fraccionar ni dividir luego esto es una quimera como le decía al principio es un espejismo no conduce a nada y lo único que pretende esta moción es decirle a los grupos políticos que estamos en este ayuntamiento y a la sociedad civil de Linares que su corporación está en definitiva por la cohesión y la unidad de España que era el título de la moción señor Martínez de años no vamos a entrar en debates filosóficos ni históricos simplemente yo todavía no he visto le voy a decir con claridad le voy a decir primero con claridad una cosa ni yo personalmente que estoy aquí sentado ni el grupo de Izquierda Unida ni Izquierda Unida como organización quiere que nadie se separe de España eso eso se lo digo ahora bien creemos en la democracia y creemos en el derecho a decidir y yo todavía no he visto yo no lo he visto hay mucha retórica como la que usted acaba de que ha hecho muchísima retórica hay mucha retórica mucha información en los medios de comunicación mucha manipulación informativa por distintos partidos políticos por medios de comunicación etcétera pero yo no he visto que ahora mismo algún partido político como tal haya incumplido la legalidad o el estado de derecho en España yo es que no lo he visto a lo mejor a partir del 28 de septiembre sucede no lo sé ahora mismo lo que hay es propuesta y lo que hay es propuesta que cada uno y la constitución le da derecho a hacerlo propone lo que le parece entonces ese es el motivo por el que no le podemos aprobar la proposición o la moción porque estamos a favor de la democracia y del derecho a decidir de la ciudadanía en todo el territorio español y ese es el motivo no es el motivo de que creamos que nadie se separe pero es que no creemos que ese sea precisamente el espíritu democrático que debe tener y que incluso la constitución que habla de nacionalidades y explíqueme usted porque yo creo que ahí está la ambigüedad del legislado en su momento porque como se iba a hacer que diferencia entre nacionalidad y nación déguémelo usted porque desde luego los legisladores no lo hicieron y no quiero entrar más simplemente democracia derecho a decidir y que ahora mismo no sea yo no he visto que nadie haya incumplido la legalidad o el estado de derecho en España en este momento justamente la posición de izquierda unida cuando en otras comunidades autónomas apoya cosas que van en contra de la unidad pero en fin por aclararle la pregunta que me decía usted vamos a ver la única nación reconocida jurídicamente y por la constitución es la nación española no hay otra es jurídicamente reconocida es la nación española y ya está cualquier cosa que contravenga lo que jurídicamente está establecido y es legal será contravenida la única nación la única nación en el sentido jurídico constitucional reconocido en la actualidad es España cualquier cosa como le decía antes es una ilusión un espejismo unas ganas bueno muy lícito democráticamente pero faltando a la ley actualmente por eso lo único que le pedíamos es apoyar apoyar algo que hoy en día es necesario institucionalmente políticamente y civilmente que esta gran nación nos hace más grandes más fuertes y mejores más solidarios a todos muchas gracias bien voto a favor de la propuesta en contra abstenciones hay un asunto de urgencia que explica el secretario y si les parece lo consideramos como tal pues el asunto es designar a los miembros del consejo local a la mujer que por parte del grupo municipal izquierda de unida es doña María Celina Robles Córdoba parte del grupo del partido socialista de doña María Pilar Parra Ruiz y por parte del partido popular doña Ángela María Hidalgo Azcona y quedarían los dos grupos Cirrus Javier y Sábado ya esto consideramos la urgencia y ya se queda ese consejo organizado tiene usted la palabra el secretario por lo tanto no hay nada que exponer porque ya sabe todo el mundo de que se trata señor secretario y todos sus representantes que lo han mencionado bien bien algún robo alguna pregunta hola overbooking señor Martínez el primero tiene que ver con la asociación de vecinos del barrio de Santana que ha estado reuniéndose con se ha reunido con nosotros se ha reunido también con varios grupos políticos además no es la primera vez ni es la primera vez que este asunto viene al pleno en robo y preguntas debido a la situación grave que como ha sabido también por esta corporación tienen en el local de la asociación de vecinos sabemos que ese local pertenece a la Junta de Andalucía sabemos cuáles son los problemas que tiene sabemos que el ayuntamiento en un principio no puede hacerse cargo de aquello pero yo pensamos de nuestro grupo municipal que no podemos mirar para otro lado y que y que hay que de alguna manera instar exigir a la Junta a que arregle ese local porque lo que sería lo que no sería desde luego de recibo es que una asociación desapareciese y tuviese que desaparecer debido a que ahora mismo allí parece ser que no es posible la ubicación de la asociación que en otro local y que no sería de recibo que desapareciese una asociación entonces a ver si arrumamos el hombro entre todos el ayuntamiento para intentar solucionar esta cuestión y y y bueno a ver qué respuesta se da y el segundo ruego lo digo los dos seguidos para agilizar el segundo ruego tiene que ver con habíamos pensado si traer uno una moción sobre esto y hemos decidido que era mejor no traer una moción sino hacer una declaración en el pleno para que a ver cómo podemos verlo entre todos porque una moción podría haber sido demasiado unilateral y además haberse prestado a demagogia de una forma o de otra a ver cómo podemos hacer para que Linares se constituya en ciudad de refugio dada la situación tan lamentable que estamos viendo de miles y miles de personas que están en una situación desesperada de hecho sabemos que ha habido hace poco una reunión de los alcaldes de la provincia no sabemos si estuvo presente señor Fernández sino que lo aclare y a ver cómo de qué manera entre todos podemos y con qué infraestructura y de qué manera porque incluso nos consta que hay ya familias que están dispuestas a acoger a ver cómo podíamos conseguir que Linares en breve en lo más en breve tiempo posible se constituya como ciudad de refugio para en este caso para los para los refugiados sirios muchas gracias señor Campos sí muchas gracias señor está presente el presidente Alfonso también miembro de la junta directiva sé y tenemos información que varios grupos han mantenido una reunión con la asociación en los últimos días además y también saben especialmente los vecinos las vecinas del barrio y lógicamente la junta directiva de la asociación que desde el ayuntamiento ya hace tiempo que venimos trabajando de cara a arreglar la situación de la asociación de la sede de la asociación en ese sentido en los últimos meses hemos acometido varias actuaciones por una parte hemos acometido la realización de una rampa de acceso para hacer completamente accesible la asociación la adecuación también de algunas de las salas interiores de la propia asociación y también el arreglo de la cubierta por el cual se filtraban pues lo que casi no era el problema de esa sala del salón de actos que es precisamente el problema de la humedad ese problema ya está resuelto y lo que estamos ahora a la espera después de que la concejalía de obra haya solicitado tres presupuestos para la adecuación definitiva de ese salón de actos que lleguen estos presupuestos que los podamos valorar y que acometamos la rehabilitación restauración como queramos llamar de esa sala una asociación que por cierto como bien ha dicho el concejal Sebastián pertenece en cuanto al local a la junta de Andalucía a la que lógicamente nosotros también le exigimos las obras de mantenimiento lo que es cierto también es que la urgencia la premura y sobre todo el compromiso de estas personas jóvenes que encabezan esta asociación pues requiere que el ayuntamiento se vuelque en ello y como informo ya pues aprovecho aunque luego en la comisión se dará cumplida la información en los próximos días en cuando tengamos resuelto el trámite de los tres presupuestos pues comenzaremos a acometer la restauración rehabilitación de esa sala muchas gracias señora Parra la segunda pregunta que cuestiona tiene la palabra porque ya que hacen esa petición a este pleno de que la ciudad de Linares se declare como ciudad refugio pues comentar que hubo una reunión en diputación donde se asistieron concejales alcalde y demás y los acuerdos a los que se llegaron fue por una parte bueno decir que información no tenemos aún que el gobierno de España no ha establecido el protocolo no sabemos cuáles van a ser las cuotas que van a llegar a las comunidades autónomas a nuestra provincia la provincia de Jaén en este caso se han mantenido reuniones tanto con Cruz Roja como con Cáritas y con Amnistía Internacional y finalmente lo que se acordó allí fue por una parte constituir una comisión comisión en la que iban a estar presentes esas tres asociaciones que he citado estaría también el ayuntamiento de Jaén como mayor de 20 el ayuntamiento de Linares y luego una representación por grupos políticos Partido Popular PSOE había allí algún alcalde del PA y dijo bueno pero ya no existen ¿no? y entonces si alguien más quiere participar como grupo político tampoco creo que va a haber ningún problema y además de ello se está elaborando una ficha que se va a mandar a cada municipio a cada ayuntamiento donde se dice si quieren participar o no en esa acogida también se pregunta sobre posibles albergues residencias viviendas que se quieran alquilar o sea con qué recursos de habitabilidad se encuentran también si están dispuestos a aportar recursos económicos de manera que sepamos la provincia pues con cuáles son los recursos disponibles una vez que ya sepamos qué familias cómo vienen si vienen en grupo si son unidades familiares pues entonces ya se actuaría pero por lo menos estar prevenido o sea que en esa línea se está trabajando y insisto ya que Izquierda Unida nos plantea esta propuesta al Pleno pues decirle que ya se está trabajando en prevención básicamente de la situación que pueda venir sobrevenida muchas gracias bien con el consejero con el consejero Gómez por el tema de que uno lleva obra y otra participación ciudadana el tema de lo de la asociación de vecinos Santa Ana todos hemos estado allí ustedes también Sebastián estuvo el otro día nosotros estuvimos hace tres o cuatro días y el ruego es todo sabemos cómo está aquello si sabe lo que se ha hecho se ha hecho el tejado con el dinero de los vecinos los materiales los pusieron los vecinos sí, sí, sí los materiales los pusieron los vecinos no sé si tú lo sabrás se lo digo yo vamos el presidente está ahí aquí hay un informe ya técnico desde el ayuntamiento del arquitecto municipal de marzo del 2012 hay otro informe de noviembre del 2013 del arquitecto de la técnica yo creo que se está llegando el tiempo que está llegando yo creo que lo antes posible teníamos que recabar esos tres presupuestos que marca la ley si no pues no sé hacerlo por urgencia depende de la cantidad que fuera sé que el último informe de la arquitecta técnica eran cuarenta y tantos mil euros si se puede hacer si se puede hacer por vía de urgencia desde mi grupo no habría ningún problema muchas gracias el principal problema que había que era de humedad ya ha sido arreglado precisamente después de ese informe el último que hizo la arquitecta muchas gracias decir que el partido popular de Linares presentó también el día 10 de septiembre para que se elevara a la consideración de este pleno una propuesta que contenía propuestas de acuerdos muy interesantes importantes para el sector hostelero y comercio de nuestra ciudad de Linares se nos argumentó que se tenía no se podía presentar y elevar a este pleno en aplicación de lo establecido en un reglamento que dicho sea de paso y con toda la sinceridad desconocía su existencia se aprobó hace escasamente pocos años que son escasamente dos folios con cuatro cinco ocho artículos para ser exactos pero lo que sí le ruego señor alcalde es que si vamos a ser tan estrictos para unas cosas lo seamos para todas es decir entre otras cuestiones este artículo que regula la presentación de moción en los plenos en las sesiones plenarias establece en su artículo 6 que se incorporarán al orden del día por orden en el orden de mayor representatividad o sea que las mociones se incluirán para su estudio debate y aprobación y votación en su caso primero la del partido socialista segundo la del partido popular tercero la de izquierda unida cuarto la de ciudadanos y quinto la de cilus no entendemos por ello que para unas cosas se sea tan estricto para desestimar o rechazar una propuesta que contiene propuestas interesantes para Linares y en otras no y se hayan presentado aquí mociones que se han incorporado al orden del día de manera aleatoria ni siquiera por orden de presentación porque el partido popular presentó otras dos propuestas al mismo día a la misma hora y va una en el punto 16 y otra en el 20 o sea que no entendemos qué criterios se han seguido si le rogamos señor alcalde que sea estricto también en la aplicación de ese reglamento para todas las cuestiones o sea para el orden de incorporación de las mociones por orden de representatividad gracias señor alcalde bien ya que usted que no sé qué bien pero señor Moya probablemente lo sepa o el secretario pero tampoco el orden no sé no creo yo que esto sea una cosa de mucha trascendencia porque da igual uno antes que después cualitativamente cuantitativamente somos tenemos números distintos pero a lo mejor una propuesta de un grupo que tenga dos o uno es bastante más seria a lo mejor lo que hay que romper con esa representatividad no lo sé y que sea por orden de temporal de llegada y punto y nos quitamos disquisiciones absurdas creo yo pero de todas formas el señor Moya será quien le informe de esta cuestión muchas gracias señor alcalde señor Hidalgo somos los estrictos que nos marca la ley la propuesta que ustedes querían además le digo también hay un acuerdo imagino que los anteriores miembros de su de su grupo no se lo han dicho hay un acuerdo también de que se muestren dos mociones por grupo de todas formas como bien le decía el alcalde ha tenido que hacer un error de secretaría porque el orden del día no lo establece el alcalde si le da el visto bueno pero emana de secretaría puede ser que en este caso la secretaria de don Luis Gómez Merlo estaba de vacaciones quien ha hecho el orden del día es una persona que le está sustituyendo y posiblemente no sabía que el orden de la propuesta de las mociones al pleno tenían que ser esa de todas formas así le conmino al señor secretario que lo sucesivo y se intente no caer en esto pero le digo la propuesta que se quedó fuera era una propuesta que necesitaba un informe un informe tanto jurídico como económico de todas formas bueno mire usted eso señor Delgado no lo digo yo lo dice el secretario y el interventor como usted comprenderá como usted comprenderá no es una cosa que sea de la competencia de este grupo es de la competencia del secretario y del interventor de todas formas si le digo que próximamente vamos a tener que empezar con las ordenanzas fiscales del año que viene y se podrá ver perfectamente su propuesta ahí que al final que al final es donde se va a ver donde se tiene que ver en la propuesta de ordenanzas fiscales muchas gracias señor alcalde más de algunos vecinos de San José nos han transmitido que hay unas máquinas de ejercicio situadas justamente en el parque anexo a la asociación de vecinos de San José y que llevan alrededor de 3 o 4 meses embaladas o sea cubiertas por los plásticos y era simplemente que quieren nos han comentado que quieren saber por qué llevan tanto tiempo cubiertas y no se puede disfrutar de ellas gracias señor Gómez no le he quitado los plásticos se ha perfectamente enterado del problema que hay y vamos a poner las las juegos de gimnasia para adultos dentro del parque nos dijeron que los técnicos nuestros dibujaron aquello dentro del parque al final la asociación nos dijo que no que querían ponerla en lo que en parte de lo que ocupan las pistas que pasa que al ponerla donde ocupan las pistas hay que cambiar toda la valla hay que retranquear toda la valla entonces estamos esperando a tener dinero sacar dinero de alguna partida presupuestaria para poder contestado supongo ¿no? más señor Rodán ¿por qué a día de hoy hay algún tipo de explicación por el cual la Junta de Andalucía todavía no ha terminado de abonar el plan emplea 30 plus y el plan emplea joven? señor Moya tiene usted la palabra tanto a la delegación de empleo como también a la delegación de hacienda y viene viene ocasionado por unos problemas a la hora de barrar unas antiguas subvenciones que han saltado ahora de los años 80 no es un problema solamente de este de este ayuntamiento es un problema que le que le ha ocasionado casi el 80 90 por ciento de los de los ayuntamientos y por eso no han podido hacer ingresos la semana pasada eh estuve hablando con el delegado y me dijo que en esta semana se quedaría resuelto y que evidentemente lo ingresaría muy en breve y además tenemos muchas ganas de que lo ingresen como puede usted suponer lo entiendo porque casi llegando al millón de euros que nos adeudan al ayuntamiento pues supongo que tal y como estamos que el ayuntamiento tenga que asumir los costos de seguridad social y sueldos por casi un importe de un millón de euros desde luego tiene que ser una carga que no deberíamos porque soportarla añadida señor Delgado tiene la palabra muchas gracias señor alcalde yo voy a hacer un ruego pero se lo quiero hacer a todos los grupos políticos porque al hilo del buen rollito que hemos tenido con los animales que todos queremos un convenio y ayudar a Arconatura recordarles que el Partido Popular trajimos una propuesta para conveniar con Caritas porque dan de comer a mucha gente necesitada en esta ciudad más los que vengan de refugiados que van a necesitar también esos servicios y bueno pues que estudiemos entre todas la posibilidad de poder ayudar al comedor social que la verdad es que se ve muchas veces desbordado sabemos que este ayuntamiento se ha prestado nosotros de este grupo también hemos hecho lo que hemos podido pero creo que es una necesidad imperiosa que tenemos que ayudar a este colectivo pero ya no solo a Caritas si hace falta Cruz Roja para el tema de los refugiados tendremos que conveniar también si hace falta porque creo que primero son las personas y luego son los animales no tenemos inconveniente en que se ayude a Arconatura pero creo que tenemos que diferenciar las cosas y el presupuesto primero a lo que creemos que es más necesario y luego pues ya veremos otras posibilidades de convenio muchas gracias de acuerdo incluidos los carriles de Tor no olvidemos que ya existe una partida dentro del presupuesto que está dentro del Patronato Municipal de Bienestar Social precisamente para Caritas si en el próximo presupuesto hay que aumentar esa partida bueno pues que se debata en el seno del Patronato Municipal de Bienestar Social a la hora de hacer su presupuesto y se vea pero que no olvidemos que ya este ayuntamiento creo que será de los pocos que tiene una cantidad fija para darle todos los años a Caritas muchas gracias señor alcalde señor Isabel si alcalde una pregunta muy breve hemos contratado publicidad en Canal Sur como consecuencia de la pasada feria de San Agustín con Canal Sur es que no contratamos publicidad pues que no se contrata publicidad con Canal Sur vi anuncios de la feria de San Agustín y concretamente se anunciaba la corrida de Toro y las dos actuaciones la de Rafael y la de Fiti Fiti Paldi y claro lo que me llamó poderosamente la atención me alegró en primer lugar me alegró ver en Canal Sur la nuestra que saliera Linares pero yo preguntaba esto porque he mirado la tarifa de Canal Sur y a la hora en la que se emitió el anuncio que yo vi vale 4.750 euros el minuto entonces no sabía si nos lo habían regalado si ha sido cortesía de alguien por eso le preguntaba yo no lo sé porque eso habrá que preguntarlo al departamento es que si ustedes yo entiendo que quieran preguntar pero entonces no se van a dejar faena para las comisiones informativas vamos a hacer un pleno hacemos 3 o 4 plenos cada semana y así preguntamos lo que normalmente se pregunta las comisiones informativas que son informativas para informarse que lo que ustedes están haciendo y por supuesto hay un puento aquí que dice aquí estamos hasta la hora que sea pero que son es que si usted pero yo creo que por racionalidad me pregunta algo que es que yo aquí no le puedo responder es que no está ni la no tenemos aquí las facturas de publicidad por eso digo que pero una cosa si le digo señor Isabel no seguro seguro que si vale eso imposible ¿me explico? una de dos o habría un descuento terrible seguro que no porque es que es que la partida es muy cortita seguro que no pues luego va usted al departamento a tesorería ve las facturas y a ver lo que si ha habido publicidad lo que ha costado pero seguro que a 4.000 euros al minuto seguro que no la señora Macarena la señora concejala de festejo le pregunte que me dice el sentido común en ningún momento la certeza Ángela imagino que esa publicidad de la que habla en todo momento habrá salido de la arca en un caso del empresario taurino y en otro caso de los promotores de los conciertos estoy no, no, no juntos no juntos no unos por un lado y otros por otro claro me imagino yo desde luego de la arca municipal yo me atrevo a decir que no vamos de ninguna de las partidas vinculadas a festejos desde luego no le digo perdón ah sí no, no me imagino que eso viene por parte y han corrido con los gastos pues en este caso me imagino que los empresarios ¿con qué fin? pues me imagino con aquello de incentivar la venta de entradas que en una y en otro sentido tenían mucho interés y lógicamente llevaban su parte de porcentaje como es obvio entonces yo me imagino que eso habrá sido lo que le han motivado a contratar ese tipo de publicidad tan costosa desde luego no desde el ayuntamiento bien se levanta la sesión si nadie del público quiere preguntar algo sobre el orden del día establecido muchas gracias 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 Gracias.